Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, sumé puntos a mis talentos en Hogwarts, sinopsis, felicitaciones al anfitrión por llegar con éxito al castillo de Hogwarts, recompensado con un punto de talento general, sistema, suma puntos. Cuando Voldemort llevó a un grupo de hermanos menores a rodear el castillo de Hogwarts, solo el protagonista Ives estaba frente a ellos. Evan Solo, Ejen, ¿qué estás esperando? Ives dio una orden y todos los hermanos menores de Voldemort levantaron sus varitas y apuntaron a Voldemort en el medio. Voldemort. Cuando los talentos de Abyss estuvieron plenamente cargados, nació el mago más poderoso de la historia. Capítulo 01 1991, Península, Inglaterra, 1 Casa en las afueras de Londres. Se trata de una villa de estilo clásico europeo, con hiedra verde cubriendo las paredes, llena de vida bajo el sol. Un niño estaba sentado en la sencilla sala de estudio del segundo piso, mirando seriamente el libro que tenía en la mano, tomando notas de vez en cuando. Una suave voz femenina sonó desde abajo. Avis, el almuerzo está listo. Puedes bajar a comer. Está bien, mamá. El niño dejó el libro que tenía en la mano y gritó hacia la puerta. El nombre del niño es Ivis Evans y este es el undécimo año desde que renació en este mundo. Recuerda claramente la noche en que viajó en el tiempo. Era una noche brillantemente iluminada. Esa noche, Ives trabajó horas extras hasta altas horas de la noche, como de costumbre. Cuando salió por la puerta de la empresa, un camión volquete corrió directamente hacia él. Entonces, Ives viajó en el tiempo. En su vida anterior, era huerfano, tiene ambos padres en esta vida. Tiene una casa, un auto y algunos bienes. Ives está muy satisfecho con su experiencia de vida en esta vida. En cuanto al recuerdo de su vida anterior, considérelo como una pesadilla. Ives lo ordenó un poco. Después de revisar los libros esparcidos sobre la mesa, se levantó y caminó hacia la sala de estar de abajo. En la mesa del comedor de la sala de estar, los padres de Ives estaban esperando que él tomara asiento. Es tradición familiar comenzar a comer solo después de que todos estén aquí. Ives su padre, Rosente, tiene el pelo negro y espeso y pupilas marrones ligeramente serias. Aunque a primera vista parece una persona muy seria, es amable y fácil de tratar. Su madre, Aina, es una chica de pelo rubio ondulado. Es una mujer hermosa, con una sonrisa en los labios y una sonrisa relajada en sus ojos azules. Los Evans dirigen juntos un hospital dental. No están muy ocupados, pero ganan mucho dinero. Ives es muy bueno. Heredó el color de cabello de su padre y el color de ojos de su madre, y su apariencia es muy sobresaliente. Con buenos antecedentes familiares y la bendición de los recuerdos de su vida anterior, las calificaciones de Ives siempre han dominado toda la escuela. Sus padres incluso le han solicitado una cuota de admisión a Eton Coyeje. Según su plan, Ives asistirá a la escuela secundaria en Eton Coyeje y luego irá a Oxford o Cambridge para asistir a la universidad. Por supuesto, lo que más esperan los Evans es que Ives pueda estudiar odontología para poder heredar su hospital dental después de graduarse. Sin embargo, si Ives tiene una especialidad que le interesa, no la detendrán. Se puede decir que la vida de Ives ha sido planeada para esta vida. Aunque se puede ver el comienzo de un vistazo, es absolutamente pasar esta vida en paz y felicidad. Esto es exactamente lo que espera Ives. Sus padres siguen vivos y no es necesario ser como 007 en la vida anterior. Para ella es el paraíso. Ives saca suavemente la silla. Ives, ¿te has lavado las manos? Preguntó a Ina en voz baja. Lavado. Aves asintió y luego recogió el cuchillo y el tenedor que tenía delante. El almuerzo consistió en un plato británico muy estándar, un plato grande de bacalao frito y patatas fritas. El calor era perfecto, crujiente y delicioso. La salsa tártara se elaboraba principalmente con ensalada y encurtidos. Sal y pimienta, que pueden aliviar bien la untuosidad. El alimento básico son las tortitas de jarabe de arce. El jarabe de arce dorado fluye sobre los panqueques y hay una capa de crema sobre los panqueques, lo cual es muy tentador. Toda la familia se sienta. Finalmente, el cabeza de familia, Rosente, asintió levemente y dijo, es hora de empezar. Justo cuando Ives estaba a punto de cortar un pequeño trozo de panqueque, con un cuchillo, alguien llamó a la puerta de la casa. Abriré la puerta. Ives tomó la iniciativa y sugirió que su posición fuera la más cercana a la puerta. Caminó hacia la puerta, giró la manija, abrió la puerta y saludó cortesmente. Hola. No había nadie detrás de la puerta y algunos signos de interrogación aparecieron en la cabeza de Ives. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, algo pareció picotear el empeine de sus pies un par de veces. Bueno. Ives miró hacia abajo y encontró una lechuza gris parada en el suelo. Inclinó la cabeza, abrió sus grandes ojos redondos y miró fijamente al niño. El buro sostiene bajo sus garras un sobrehecho de pergamino marrón. ¿Carta? Se preguntó Ives en voz alta. ¿Cuántos años tiene esto? Todavía hay gente que utiliza buros para entregar cartas. Espera, buro, entrega cartas. Ives captó con atención algunas palabras clave que pasaron por su mente. Parecía haber visto esta escena en su vida anterior. Justo cuando Ives estaba inmerso en el recuerdo de su vida anterior, la lechuza batió sus alas, voló sobre su cabeza, soltó sus garras y arrojó la carta en sus brazos. Ives sí recogió apresuradamente la carta sin dejarla caer al suelo. La lechuza que entregó la carta se posó encima de la cabeza de Ives. El chico no prestó atención. Su mente quedó completamente atraída por la carta. Había un trozo de papel en el frente del sobre marrón. Un sello de cera y un escudo con una letra mayúscula en el medio H, rodeado por un león, una guila, un tejón y una serpiente. El reverso del sobre dice. Al señor Ives Evans, Drawing Room, no. 11, Wimpole Street, Westminster, Londres. Podría ser esto Elvis estaba tan emocionado que rápidamente abrió la carta y la leyó. La carta dice. Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts. Director. Albus Dumbledore, presidente de la Confederación Internacional de Magos, Primera Orden de Merlín, Gran Mago y Mago Principal de Luis Engamot. Estimado señor Evans. Nos complace informarle que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto se encuentra una lista de secretarías y equipos requeridos. El semestre está previsto que comience el 1 de septiembre. Estaremos esperando que tu búho traiga tu respuesta antes del 31 de julio. Atentamente, subdirectora. Minerva Mponagal. Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts. Uniformes. Los estudiantes de primer año necesitan. 1. Bata de trabajo lisa de tres lados, negra. 2. Un sombrero liso y puntiagudo para uso diurno, negro. 3. Un par de guantes protectores, hechos de cuero de dragón de fuego o materiales similares. 4. 1 capa de invierno, negra, hebilla plateada. Tenga en cuenta. Toda la ropa de los estudiantes debe tener etiquetas con su nombre. Libros de texto. Todos los estudiantes deben preparar los siguientes libros. Hechizos estándar, elemental, de Miranda Gorsak. Una historia de la magia, de Batilda Baxot. La teoría de la magia, de Adebe Wulfling. Han pasado 11 años desde que viajó en el tiempo. Eve siempre ha creído que este mundo es en realidad un universo paralelo de su vida anterior, o que ha viajado en el tiempo. Hasta hoy, finalmente estaba seguro de haber viajado al mundo de Harry Potter. En cuanto a la posibilidad de que esta carta fuera una broma de otra persona, estamos en 1991, la novela de J.K. Rowling ni siquiera se ha escrito todavía, entonces, ¿cómo podría alguien usar esto como una broma? En los más de 10 años transcurridos desde que este mundo renació, algunos de los recuerdos de vidas anteriores en realidad han sido un poco borrosos, pero Harry Potter, la novela favorita de Eves en su vida pasada nunca la olvidó. Inesperadamente, llegué al mundo de Harry Potter, Eves abrió un poco los labios y murmuró para sí mismo. Eves regresó trotando a la sala con una lechuza en la cabeza y la carta en la mano. La familia Evans tuvo que tomarse un descanso del almuerzo. Cinco minutos después, el señor y la señora Evans también terminaron de leer la carta. Rosent frunció el ceño y dijo seriamente. ¿Avis, no es esto realmente una broma? Así es, ¿existe realmente la magia? Asintió Aina. Mamá y papá, ¿no decía la carta que alguien vendría a explicarnos? Tal vez sería mejor esperar a que se lo expliquen. Eves sostuvo la lechuza en su mano izquierda y señaló cierta línea de palabras en la carta con su mano derecha. Justo cuando el señor Evans estaba a punto de decir algo más, llamaron a la puerta nuevamente. Ya voy. Aves recogió la lechuza y abrió la puerta rápidamente. Esta vez, finalmente había alguien afuera de la puerta. De pie en la puerta estaba una mujer alta de cabello negro que vestía una túnica verde esmeralda. Su expresión era muy seria, lo que hizo que Aves me recuerde a mi exdecano de la escuela secundaria. Chico, ¿eres Elvis Evans? Ella fue la primera en hablar. Sí, hola, ¿quién eres? Aves ha reconocido la identidad de la mujer frente a él, la profesora Amconagal. El subdirector que puede convertirse en gato. Soy la subdirectora de Hogwarts, hizo una pausa la profesora Amconagal, puede llamarme profesora Amconagal, estoy aquí para su admisión. Está bien, por favor entre rápido. Aves se inclinó ligeramente y cortésmente le pidió a la profesora Amconagal que entrara. La lechuza en sus brazos también ululó. Un rastro de satisfacción brilló en los ojos de la profesora Amconagal. Estaba muy feliz de que los estudiantes de primer año que se inscribieron este año pudieran tener tanto talento. Educado, no tan problemático como los gemelos Weasley en segundo año. Profesor, lo siento, estábamos almorzando, preguntó Ives en voz baja, ¿quiere cenar con nosotros? No es necesario. La profesora Amconagal negó con la cabeza. Ives llevó a la profesora Amconagal a la sala de estar. Trajo una taza de té negro y la puso sobre la mesa frente a la profesora Amconagal. Profesor, déjeme llamar a mis padres. Poco después, la familia Evans regresó a la sala de estar. En el camino, Ives también presentó a la profesora Amconagal a sus padres. Hola, profesor Amconagal, ¿es usted el hermano Hugo, el subdirector de la escuela de magia? Docente saludó. Sí, señor Evans, fui yo quien escribió la carta de admisión de su hijo. La profesora Amconagal asintió, estoy aquí específicamente para la admisión de Ives. Creo que tiene muchas preguntas y mi trabajo es responderlas. ¿Realmente existe la magia? Preguntó Aina con curiosidad. Ella siempre tuvo dudas sobre la existencia de la magia. La naturaleza, dijo la profesora Amconagal con una sonrisa. Sacó de sus brazos un palo de forma extraña que parecía muy suave. Esta es la herramienta que utilizan los magos para lanzar hechizos, la varita. La profesora Amconagal explicó un poco, agitó la varita que tenía en la mano y la taza de té sobre la mesa voló ligeramente frente a ella. La profesora Amconagal ignoró a la familia de tres miembros con los ojos muy abiertos y sorprendida y tomó la taza de té. Tomó un sorbo del té negro del interior y lo volvió a dejar sobre la mesa. La taza de té simplemente, voló. Rosente dijo con incredulidad. Sí, esta es la aplicación del hechizo de levitación, una magia simple y práctica, continuó la profesora Amconagal. Soy la principal responsable de enseñar transfiguración en Hogwarts, que es la magia en la que soy mejor. Agitó su varita nuevamente y la taza de té se convirtió en un ratoncito realista. Antes de que la profesora Amconagal pudiera decir algo, al segundo siguiente, el ratón que se convirtió en la taza de té fue asesinado por la lechuza que se separó de ella. Los brazos de Ibis. Ella se lo llevó. La profesora Amconagal no pudo evitar fruncir los labios. Ella agitó la mano. La lechuza parecía estar sujeta por manos invisibles y fue capturada honestamente. El ratón también se convirtió en una taza de té. Lo siento, no esperaba que fuera tan travieso, dijo Ibis en tono de disculpa. La profesora Amconagal sacudió levemente la cabeza y dijo que no importaba. Ella preguntó con curiosidad. ¿Es esta la lechuza que criaste? No, negó Ibis, está aquí para entregar una carta, pero no sé por qué, pero parece que le agrado especialmente. Un rastro de sorpresa cruzó por el rostro de la profesora Amconagal. Esta era la primera vez que veía una lechuza pública que entregaba cartas y dejaba que otros la sostuvieran. ¿Tiene alguna pregunta más? La profesora Amconagal miró al señor y la señora Evans. No queda ninguno. Los Evans sacudieron la cabeza al mismo tiempo. Entonces, ¿está dispuesto a permitir que Abis se inscriba? Creo que respetamos la propia lección de Ibis, si está dispuesto a aprender magia. Los Evans miraron a Ibis con seriedad. No importa cuál sea su elección, la apoyamos plenamente. Ibis se emocionó y les dio un abrazo a sus padres. Fue huérfano en su vida anterior, pero tiene vínculos familiares en esta vida. La lechuza se hizo a un lado, inclinando la cabeza. La profesora Amconagal observó esta conmovedora escena en silencio sin molestarlo. Tras soltar el abrazo, Ibis confirmó. Profesora Amconagal, he decidido ir a Hogwarts. El trabajo de admisión transcurrió sin problemas y la profesora Amconagal asintió con satisfacción. Agitó su varita y un trozo de papel salió volando de su bolsillo y luego cayó en la mano de Ibis. La nota estaba marcada con una letra brillante que dice, London, Westminster, un pub pequeño y destartalado en Charing Cross Street, ubicado entre una gran librería y una tienda de discos. Esta es la dirección del caldero chorreante. Puedes ingresar al Callejón Diagón desde el caldero chorreante. Todo lo escrito en el aviso de admisión se puede comprar en el Callejón Diagón, explicó la profesora Amconagal. Solo los magos pueden ver el caldero chorreante. Llegar. Pero vayan allí con esta nota y todos podrán verla. Está bien, tengo que ir corriendo a la dirección del próximo estudiante nuevo, que no está lejos de aquí. La profesora Amconagal se levantó para despedirse. Rosent sonrió y dijo, ¿puedes decirme su nombre? Tal vez conozca a alguien, tal vez pueda ser de alguna ayuda. Déjeme ver. La profesora Amconagal sacó un trozo de pergamino de su bolsillo. Lo miró detenidamente y luego dijo, Hermione Granger. Granger. Rosent se sorprendió, luego sonrió y dijo, si estás hablando de la familia Granger que vive en el número 34, entonces, de hecho, nos conocemos. Sí, la profesora Amconagal asintió afirmativamente. Papá, estás hablando del tío Iris. Yves intervino y preguntó, así es, Rosent miró a Yves con extrañeza, la pequeña Hermione estuvo invitada en casa la navidad pasada, lo has olvidado. Yves está entumecido ahora. Sabe que el mejor compañero de clase de su padre cuando estaba en la universidad se llamaba Granger, pero nunca antes había pensado que este era el mundo de Harry Potter. Solo pensó que Hermione Granger estaba aquí. Resulta que Granger tenía el mismo nombre. No esperaba que conociera a Hermione tan temprano en la vida, la verdadera protagonista de Hermione y sus dos hombres inútiles, como la llaman los internautas. Espera, parece que estoy leyendo con Hermione. Viniendo de una escuela primaria, ella siempre queda en segundo lugar. Yves se puso a pensar profundamente. No es de extrañar que la hija del tío Iris siguiera mirándome enojada durante la última cena de Navidad. Eso es todo. Yves poco a poco fue comprendiendo todo. Cuando Rosent llevó a Yves y a la profesora Amconagal a la casa Granger en el número 34, la familia Granger estaba confundida por el aviso de admisión de Hogwarts sobre la mesa. Hola, Rosent, saludó cálidamente a Eris Granger. Iris, ¿qué crees que hice para venir a verte hoy? Luosent parpadeó y dijo con picardía. Si quieres invitarme a tomar una copa por la noche, me temo que Emily debe estar de acuerdo. Iris sonrió, además de este asunto, creo que no puedes estar aquí para esa broma de aprender magia, ¿verdad? Sí, vine aquí solo para que la pequeña Hermione fuera a Hogwarts. Rosent asintió con seriedad, se giró para dejar salir a la profesora Amconagal y luego presentó. Esta es la subdirectora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la profesora Amconagal. Hola. La profesora Amconagal saludó. Iris abrió la boca sorprendida. Entonces, ¿no es una broma? No, señor, la profesora Amconagal frunció ligeramente los labios, la magia es real. Tan pronto como terminó de hablar, la profesora Amconagal señaló el aviso de admisión que estaba en la mesa a lo lejos. Emily y Hermione en el sofá miraron en shock cuando el pergamino extendido sobre la mesa voló y se sacudió. Flotó hasta la mano de la profesora Amconagal. Las expresiones en los rostros de la familia Granger eran exactamente las mismas que las de la familia Evans en ese momento, y las comisuras de la boca de Ibis estaban ligeramente levantadas. La profesora Amconagal sacó la varita de sus brazos y apuntó a la carta. Al hacer clic en él, se transformó en un gato gordo de color naranja. Los ojos de Hermione se iluminaron, se acercó emocionada, extendió su manita y tocó la cabeza del gato naranja un par de veces, luego tiró de la ropa de Iris y le susurró. Papá, quiero aprender magia. La expresión de Iris era muy solemne. No estaba seguro de si Hermione debería ir a Hogwarts para aprender magia. Estaba demasiado lejos para ellos. El y Emil eran gente corriente y no podían cuidar de ella en Hogwarts. Hermione, que estudia en VATS, está un poco preocupada por si su hija pequeña sufrirá algún daño en Hogwarts. Si podrá seguir el ritmo del aprendizaje de magia nuevamente y si Hermione tiene una personalidad fuerte. Iris parece haber pensado en algo. Se volvió para mirar a Rosente y preguntó. Ya que usted y la profesora Amconagal están aquí juntos, la pequeña Ibis también irá a Hogwarts. Así es. Rosente asintió afirmativamente. Los ojos de Iris se iluminaron y se llevó a Rosente a un lado para susurrar. En la sala de estar, la profesora Amconagal estaba sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té negro en la mano, y el viejo dios estaba bebiendo el té en el suelo. Ella el gato transformado estaba en brazos de Hermione y la señora Granger, y de vez en cuando se escuchaban sonidos de sorpresa. Esto se parece mucho a un gato real. Este cabello es tan lindo. Mientras Iris charlaba con Rosente, él miraba a Ibis de vez en cuando, lo que le provocaba escalofríos, como si algo malo estuviera pasando. Al cabo de un rato, dos hombres salieron de la esquina. Iris sonrió y dijo. Profesora Amconagal, estoy de acuerdo en que Hermione debería ir a Hogwarts. La profesora Amconagal exhaló un suspiro de alivio. Todavía estaba preocupada por Iris. No estoy de acuerdo con que Hermione vaya a la escuela, pero hasta ahora todo bien. La profesora Amconagal repitió su truco y le entregó la nota con la dirección. Del caldero chorreante a la mano de Hermione. Se puso de pie y se despidió. Espero verlos a usted y al señor Rosente Nogwarts. Gracias. Tu ayuda me ahorró muchos problemas. Rosente hizo un gesto con la mano para indicar que no importaba. Después de despedir a la profesora Amconagal, las dos familias acordaron ir mañana al callejón Diagón para comprar las cosas necesarias para la admisión. Al salir de la casa de Granjer, Iris sonrió y le dijo a Ives. Pequeño Ives, te dejo a Hermione. Ives tenía preguntas en la cabeza. Esa noche, Ives se quedó en la cama y no pudo dormir. Timbre. De repente, algo hizo clic en su mente. El sistema de suma de puntos de talento ha sido vinculado, confirme con el anfitrión. Sistema. Aves gritó sorprendido mientras se sacudía con fuerza. Avis, ya es muy tarde. Tienes que ir al callejón Diagón mañana. Sé que estás muy emocionado. Vete a la cama temprano. La suave voz de Evans llegó desde fuera de la puerta. Ives se sobresaltó y dijo apresuradamente. Lo sé, mamá. Mientras esperaba que los pasos fuera de la puerta se desvanecieran gradualmente, Ives intentó llamar al sistema en su mente. Sistema, ¿estás ahí? ¿Qué le pasa al anfitrión? ¿Qué características tienes? Puedo materializar el talento del anfitrión en magia y mejorar el talento del anfitrión. ¿Talento? Aves siente un poco de curiosidad por saber lo talentoso que es. Ampliando el panel personal del anfitrión. Una cortina de luz apareció en la mente de Avis. Elvis Evans. Cumpleaños. 10 de enero de 1980. Artículos. Ninguno. Puntos de talento universales. Cero. Puntos de talento avanzado. Cero. Talentos. Charms. 9. Anotación del sistema. Talentoso. Pociones. 4. Transformación. 6. Magia oscura. 5. Adivinación. Cero. Comentario del sistema. ¿Cómo es que el talento de alguien es cero? De ninguna manera. De ninguna manera. Runas antiguas. 5. Afinidad animal mágica. 8. Comentario del sistema. Este es el búho público. Razones para agradarle. Aves examinó su panel personal a la velocidad de la luz, concentrándose en su talento en adivinación. Mi talento en adivinación es en realidad cero. De ninguna manera, de ninguna manera, el talento de alguien es cero. ¿Qué tipo de sistema de mala habla? La comisura de la boca de Ives se torció. ¿Cuáles son el sistema? ¿Puntos de talento generales y puntos de talento avanzados? Los puntos de talento general pueden mejorar el talento mágico del anfitrión en un determinado elemento, pero tenga en cuenta que si el talento es cero, entonces el anfitrión no puede usar puntos de talento general para mejorarlo, nadie realmente tiene un talento de cero. Cuando el talento del anfitrión alcanza los 10 puntos, puedes usar puntos de talento avanzados para sumar puntos y aprender magia especial. Aves ignoró las burlas del sistema y preguntó. ¿Por qué no se pueden usar los puntos de talento generales para mejorar el talento si es cero? Los puntos de talento generales se utilizan para mejorar el talento del anfitrión. Si cierto talento es cero, no se puede mejorar. Ives decidió luchar con su talento de adivinación. ¿Entonces cómo puedo mejorarlo? 1. Utilice un punto de talento avanzado para mejorar el talento de adivinación del anfitrión. Nota. 5 puntos de talento general se pueden convertir en un punto de talento avanzado. En segundo lugar, espere a que el sistema imita una tarea para mejorar por la fuerza el talento de adivinación del anfitrión. Entiendo, Aves asintió lentamente. Por cierto, otros sistemas tienen paquetes de regalo para principiantes, etcétera, porque tú no. No no. Timbre. Misión de lanzamiento. Llegué al Callejón Diagón. Recompensa. Paquete de regalo para principiantes. Aves cerró los ojos con satisfacción y esperaba con ansias el viaje de mañana al Callejón Diagón. Al día siguiente, después del desayuno, las dos familias se reunieron y se dirigieron juntas hacia Charing Cross Street. Debido a que todos están en el área de Westminster, la distancia es muy cercana y solo se tarda media hora en conducir. No sé por qué, pero antes de subir al auto, el señor granjero obligó a Hermione a empujar a Hermione hacia Aves, quien estaba sentado solo en el asiento trasero del auto. Él sonrió y dijo. Pequeño Ives, la próxima vez estarán juntos en Ogg. Vats va a la escuela y se comunica más. Tío Iris, antes éramos compañeros de clase, pensó Ives sin palabras. Aunque Ives y Hermione van a la misma escuela y tienen una buena relación con los mayores de las dos familias, la relación entre Ives y Hermione solo puede describirse como normal. En primer lugar, aunque los dos van a la misma escuela, no están en la misma clase, por lo que, naturalmente, tienen poca interacción entre ellos. En segundo lugar, debido a que Ives obtuvo mejores calificaciones que Hermione en todos los exámenes, Hermione, que tiene una naturaleza más fuerte, no tenía un buen sentido de Ives. Incluso si las dos familias se juntan, Hermione no jugará mucho con Elvis. Ives también tiene recuerdos de vidas pasadas y, aunque se considera maduro, no juega juegos infantiles con sus compañeros. Si tiene este tiempo, podría leer más libros. Iris y el docente naturalmente sabían que la relación entre los dos pequeños no era muy buena, pero estaban a punto de dejar el lado de sus padres e ir a Hogwarts a estudiar. Sin mencionar lo que discutieron ayer, aunque fuera solo para cuidarlos, esperaban que su relación fuera mejor. Avis pensó por un momento y entendió la intención del tío Iris. Tomó la iniciativa de saludar. Hola. Hermione se sentó a su lado, con las mejillas abultadas como un bollo, tenía frío. Él respondió, hola. ¿Por qué mi padre me dejó sentarme junto a este molesto Elvis? Hermione pensó enojada. Miró al chico sonriente, cuyos puntajes en los exámenes siempre eran mejores que los míos. Alto, muy molesto. Ives no se aburría. Es normal que una niña de esta edad tenga mal genio, dijo emocionado. Ayer me sorprendí mucho. No esperaba que realmente hubiera magia en el mundo. Esto no es una mentira. Ives estaba realmente sorprendido. No esperaba viajar al mundo de Harry Potter. Cuando se mencionó la magia, Hermione se interesó un poco. Ella asintió. Sí, la magia utilizada por la profesora Unconagal es muy mágica. Hermione pareció recordar el gato naranja de ayer. El gato que conjuró era tan real. No sé cuándo podré aprender ese tipo de magia. Los ojos de Hermione mostraban envidia. Elvis lo animó. Definitivamente puedes hacerlo. Después de todo, es Hermione, la mejor estudiante, quien desempeña un papel principal en la serie de Harry Potter. Hermione, mi superhombre. Hermione se tocó el pelo esponjoso avergonzada y susurró con un ligero sonrojo. Gracias. Luego dijo seriamente. Nunca perderé contigo en términos de calificaciones en Hogwarts. Iway sonrió. Ese no es necesariamente el caso. Resoplido. El coche finalmente llegó a su destino. Esta es una calle muy transitada, llena de gente por todas partes. Hay restaurantes de comida rápida, cafeterías, librerías y supermercados en las calles, pero no hay ningún bar Leak y Cauldron. Ives buscó cuidadosamente y finalmente encontró el caldero chorreante en medio de una tienda de discos y una librería. Elvis y Hermione se lo señalaron. Sus padres, pero no pudieron ver el caldero chorreante. Elvis de repente recordó algo y rápidamente sacó la nota que le dio la profesora Unconagall y se la entregó a sus padres. Una escena mágica apareció ante los ojos del señor y la señora Evans. La tienda de discos y la librería de repente se trasladaron a ambos lados, y en el medio apareció un bar viejo y destartalado. El letrero de madera del bar tenía un caldero negro pintado y estaba escrito con resaltador. Bar caldero chorreante. Asombroso. Esta mágica escena hizo que los cuatro padres exclamaran de sorpresa. Entremos. Instó Hermione. Después de que todos entraron al bar, se dieron cuenta de que el caldero chorreante estaba realmente roto. Era un bar pequeño con una infraestructura muy antigua, luces tenues y sillas viejas que crujían bajo los invitados. Las paredes están hechas de piedras. Por decirlo amablemente, conserva el estilo original de la Edad Media. Para decirlo mal, es pobre. Afortunadamente, el terreno parece limpio y la higiene es bastante buena. Esta es la primera vez que Xiu. Las personas que vinieron al caldero chorreante tenían las mismas expresiones que ellos. Un hombre de cuerpo encorvado, casi todo su cabello y que parecía una nuez arrugada se acercó a ellos y les dijo. Soy Tom, el dueño del bar. Parece que necesitas ayuda. Luego miró a Ivy Siermione y dijo. ¿Sois nuevos estudiantes en Hogwarts? Los dos asintieron rápidamente. Sí, señor, por favor díganos cómo podemos llegar al Callejón Diagón. Necesitamos comprar algunas cosas para la escuela. Por favor, sígueme. Tom mostró una fea sonrisa e hizo un gesto de invitación. Todos se miraron y no tuvieron más remedio que seguir a Tom obedientemente. Tom vio a todos a través de una pequeña puerta detrás de la barra y llegó a un pequeño patio rodeado de paredes. Aquí no hay nada excepto un bote de basura y algunas hierbas. Tom sacó su varita, señaló una pared detrás del bote de basura y dijo. Cuente tres piezas encima del bote de basura y luego cuente dos piezas a lo largo del bote de basura. Utilice la varita para tocar suavemente la pared. Toca tres veces. Mientras Tom se movía, el ladrillo tembló y apareció un pequeño agujero allí, que gradualmente se hizo más grande y finalmente se convirtió en un amplio arco que conducía a una sinuosa calle adoquinada sin un final a la vista. A través del arco está el Callejón Diagón. Tom explicó. Gracias, señor. Avis le agradeció sinceramente. La boca de Tom se abrió en una sonrisa. Será mejor que vayas a Gringotts a cambiar algo de moneda mágica primero, que es el edificio blanco más alto. Después de eso, guardó su varita y se fue. Todos caminaron por el arco hacia el Callejón Diagón. Este es un callejón muy animado y la gente que pasa lleva sombreros puntiagudos y varias túnicas. Las calles adoquinadas están llenas de tiendas con estilos arquitectónicos muy extraños. Algunas tiendas venden batas, otras venden telescopios y algunos cubiertos extraños, y algunas tiendas tienen escaparates llenos de cestas con vasos de murciélago y globos oculares de anguila. Estaba lleno de libros de hechizos, plumas, rollos de pergamino, frascos de medicinas e instrumentos lunares. Siete galeones, el pelo de la cola de unicornio es barato, solo siete galeones. La alfombra mágica importada de Israel es mucho más cómoda de usar que una escoba. Si estás interesado, ven y echa un vistazo. Los gritos de los vendedores eran interminables y la gente se detenía en la puerta de las tiendas para regatear con los comerciantes. En el momento en que Elvis entró en el callejón Diagón, sonó el aviso del sistema. Se ha completado la misión. Llegar al callejón Diagón. Se distribuyen paquetes de regalo para novatos, anfitrión para recibirlos a tiempo. La exclamación de Hermione llegó a su lado, interrumpiendo los pensamientos de Elvis. Volvamos esta noche y veamos qué hay en el paquete de regalo para principiantes, pensó. Vayamos primero a Gringotts, sugirió Elvis. Rosent se tocó la barbilla y estuvo de acuerdo. Buena idea, los magos deberían tener su propia moneda especial. Al igual que cuando nuestra familia viajó a Estados Unidos el año pasado, cuando viajamos a diferentes lugares, primero debemos cambiar la moneda local. Afortunadamente, Tom acababa de contarles sobre las características de Gringotts. Todos se unieron al grupo y caminaron hacia el enorme edificio blanco al final de la calle. Gringotts tiene dos puertas. La primera puerta es de bronce brillante. Hay guardias goblins con uniformes escarlata y dorado parados en la puerta, haciendo reverencias y saludando cuando alguien entra. La segunda puerta es plateada y tiene grabadas las siguientes palabras. Entra, extraño, pero ten cuidado con las consecuencias de la codicia. Quienes pidan algo ciegamente y sin ningún esfuerzo serán severamente castigados. Entonces, si quieres tomar una parte de nuestras bóvedas subterráneas, riqueza que nunca fue tuya. Ladrón, has sido advertido, no tengas cuidado con los tesoros sino con las malas represalias. Al atravesar la segunda puerta plateada y entrar al espacioso salón de mármol, alrededor de un centenar de duendes se sentaron detrás del largo mostrador y garabatearon entradas en el gran libro de contabilidad. Algunos usaban balanzas para pesar monedas y otros usaban oculares para detectar gemas. Entró un viejo duende. Se acercó y preguntó con entusiasmo. Chicos, ¿de qué negocio quieren ocuparse? Bueno, esta es nuestra primera vez en el Callejón Diagón y queremos cambiar algo de moneda mágica, respondió Iris. El rostro del viejo duende decayó visiblemente, señaló un mostrador con tristeza y dijo. Nuevo estudiante de Hogwarts. Vaya allí para hacer negocios. Todos caminaron en la dirección que él señaló y Hermione murmuró con tristeza. La actitud de servicio es realmente mala. Avis no pudo evitar sonreír un poco. Afortunadamente, no hubo ningún problema con la ubicación señalada por el viejo duende. De hecho, allí había un mostrador con un cartel de cambio de moneda para nuevos estudiantes en Hogwarts. Avis se acercó al mostrador y saludó. Hola, estamos aquí para cambiar moneda. El duende detrás del mostrador bostezó y dijo lentamente. Nuevo estudiante. Por favor dime tu nombre. Elvis Evans y Hermione Granger. Avis acercó a Hermione a su lado y dijo. Asegúrate de que tu nombre esté en la lista de estudiantes de primer año. El duende tomó un trozo de pergamino y lo revisó cuidadosamente. Continuó. Los nuevos estudiantes pueden intercambiar hasta 200 galeones de oro cada año. Se pueden cambiar 5 libras por un galeón de oro, un galeón se puede cambiar por 17 hoces de plata y una hoz de plata se puede cambiar por 29 naps de cobre. Introdujo perezosamente la relación de cambio de divisas. Rosente frunció el seño. Podemos intercambiar solo una cantidad limitada. De camino a Gringotts, anotó aproximadamente los precios de algunos productos. El libro Hilderoy Lockhart le enseña cómo deshacerse de las plagas domésticas que actualmente está a la venta en la librería cuesta 6 galeones, y solo 200 galeones. Es suficiente para comprar algunos libros, pero ¿cómo puede ser suficiente dinero? El duende mostró una sonrisa fea. Por supuesto, la moneda Mugle no nos sirve y se siente difícil limpiarnos el trasero con ella. De hecho, la cuota de intercambio anual de los magos Mugles está subsidiada por Hogwarts. De lo contrario, ¿por qué haríamos este tipo de negocio que genera pérdidas? Rosente sacó una bolsa y la colocó sobre el mostrador. La boca de la bolsa era ligeramente. Se abrió, revelando el oro dorado del interior. ¿Se puede cambiar el oro por galeones de oro? Se aclaró la garganta y preguntó. Como no sabía cuál era la moneda del mundo mágico, Rosente no solo trajo libras, sino también algo de oro. Pero después de todo, el oro también es una moneda fuerte en el mundo Mugle. Los ojos cobrizos del duende, como campanas. Sus ojos se abrieron y su tono se volvió entusiasta. Por supuesto. Seguro. Gringotts da la bienvenida al comercio de todos los metales y piedras preciosas. Nuestra relación de cambio es absolutamente justa y equitativa. Media hora después, Ives y Hermione tenían cada uno una billetera en la mano y fueron seguidos por dos duendes entusiastas. Entre ellos estaba el viejo duende, que en ese momento tenía una actitud de servicio muy pobre. El viejo duende lo halagó y se lo entregó. Todos se fueron. En el camino, presentó con entusiasmo las ofertas especiales de Gringotts y respondió las preguntas de todos. El viejo duende todavía estaba asustado. Si el gerente supiera que había descuidado a clientes importantes, todo se habría acabado. Los dos duendes se quedaron en la puerta con entusiasmo. Adiós, esperamos su visita nuevamente. Las billeteras en manos de Ives y Hermione están llenas de galeones de oro. Esta billetera es una billetera de cuero hecha por un lagarto deformado regalada por Gringotts. También tiene un hechizo de estiramiento sin rastro lanzado en su interior. La piel de lagarto deformada es una especie de billetera de cuero que se puede utilizar. Un material precioso que se utiliza para fabricar carteras o carteras. La billetera de piel de lagarto deformada puede encogerse cuando se acerca un extraño, lo que dificulta su detección. Una vez que el propietario coloca un artículo en la bolsa, sólo él puede sacarlo. Después de aplicar el encantamiento de estiramiento sin costuras, esta billetera, que parecía tener sólo el tamaño de una palma, en realidad podía contener muchas cosas. Al menos después de que Ives puso cientos de galeones de oro en él, todavía no estaba lleno. Gringotts, naturalmente, no fue con fines benéficos, además del dinero que llevan, y Ives y Hermione abrieron cada una una cuenta en Gringotts, y hay más galeones en su bóveda subterránea. Esta cuenta requiere una cierta tarifa de mantenimiento cada año, después de que pagaron 10 años de tarifas de almacenamiento por adelantado, el duende codicioso le dio dos billeteras hechas de piel de lagarto deformada. Después de caminar un poco más, Hermione se quejó. Las actitudes cambian tan rápido. Ives se rió. Hermione, debes saber que en varias historias los duendes son sinónimo de codicia. Haciendo caso omiso de los ojos de Hermione, Ives preguntó. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Primero compremos una varita, dijo Hermione con impaciencia, recordando la magia demostrada por la profesora Mkona Galayer. Ahora que tenemos una varita, también podemos usar magia. Avis asintió, sacó el mapa simple del Callejón Diagón que acababa de recibir del duende, lo señaló con el dedo y dijo. Vamos, la tienda de varitas no está muy lejos. Todos siguieron las indicaciones del mapa y llegaron a la puerta de una tienda. La tienda parecía pequeña y destartalada, y el cartel dorado de la puerta se había despegado. Decía. Ollivander. Fabricado desde 382 AC. Varita exquisita. En el escaparate, había una varita mágica solitaria sobre un cojín de color púrpura descolorido. Hermione tomó la iniciativa y extendió la mano para abrir suavemente la vieja puerta de madera. Cascabel. Sonó el timbre de viento en la puerta y cuando entré a la tienda, vi que la tienda era muy pequeña, sin nada más que un banco en la esquina. Miles de cajas de cartón largas y estrechas que contenían varitas estaban apiladas desde el suelo hasta el techo, con una fina capa de polvo depositándose por todas partes. ¿Hay alguien allí? Parecía que no había nadie en la tienda, así que Ives gritó al interior de la tienda. Buenos días, niña. Una voz suave vino desde detrás del mostrador, y un anciano salió lentamente. Lo sorprendente fue que su cabello y sus ojos emitían una luz blanca nebulosa. Ives se inclinó levemente. Hola, señor, soy Elvis Evans, un nuevo estudiante en Hogwarts, y quiero comprar una varita. Hermione se paró detrás de él y dijo imitativamente. Soy Hermione Granger y también soy una nueva estudiante en Hogwarts. ¡Qué chico tan educado! Ollivander levantó ligeramente las comisuras de la boca, sacó una cinta métrica del bolsillo de su abrigo y preguntó. ¿Cuál de ustedes vendrá primero? Las damas primero. Ives le hizo un gesto de invitación a Hermione. Hermione tarareó suavemente y caminó rápidamente hacia Ollivander. Hija mía, ¿eres más zurda o diestra? Preguntó Ollivander. Mano derecha. Cuando Hermione terminó de responder, la cinta métrica en la mano de Ollivander se envolvió alrededor del brazo derecho de Hermione como una serpiente y comenzó a medir automáticamente los datos. Extiende tu mano derecha plana, recordó Ollivander. Sí, eso es bueno. Mientras aprovechaba la cinta métrica para medir el tamaño, Ollivander sacó algunas cajas del mostrador detrás de él. Todas las varitas producidas por la familia Ollivander contienen sustancias mágicas superpoderosas. Esta es su esencia. Cada varita es única, y si usas una varita que pertenece a otra persona, nunca funcionará tan bien como antes. Probemos con este. Ollivander sacó una varita de la caja y se la entregó a Hermione. La varita tiene un cuerpo de madera de vid y un núcleo hecho del nervio cardíaco de un dragón de fuego. Mide 10 pulgadas y 3 cuartos de largo y es duro. Hermione tomó la varita y la agitó, y sucedió algo mágico. Una ráfaga de fuegos artificiales salió disparada desde la punta de la varita y chispas de colores salieron disparadas y golpearon la pared. Increíble, tan asombroso Ollivander fingió ser misterioso y susurró, y parecía que había ocurrido un cambio extraño en el cuerpo de Hermione. Muy pocos clientes encuentran el que les conviene la primera vez que prueban una varita. Ollivander miró a Hermione con ojos ardientes y comenzó su truco de engaño, error. Los dueños de las varitas de vid tienen grandes ambiciones y ambiciones extraordinarias, junto con las fibras del corazón del poderoso dragón de fuego, una combinación mágica. Admiró Ollivander, obviamente, puedes convertirte en un gran mago. Ives se sintió un poco avergonzado cuando vio la emoción de Hermione. Les dijo esto a todos, créanme. El siguiente fue el turno de Ives. Antes de que Ollivander pudiera preguntar, habló. Dijo. Mi mano dominante es mi mano derecha, señor. Ollivander abrió la boca. Era obvio que se sentía incómodo al no decir sus líneas habituales. Después de que Ives extendió su mano derecha para medir el tamaño, Ollivander le entregó una varita. Once pulgadas, nogal con fibras de corazón de dragón, pruébalo. Le dio la varita a Ives. El niño levantó la varita y la agitó en el aire, pero no pasó nada. Ollivander tomó la varita de la mano de Ives y rápidamente metió la otra varita en su mano. Uno, madera de aliso con pelo de cola de unicornio, diez pulgadas y media. Después de que Ives agitó la varita, disparó una luz blanca y derribó una caja de cartón en la pared. Ives miró la caja de cartón que cayó al suelo con cierta vergüenza, perdido. No importa, Ollivander agitó su dedo y cambió las cajas de cartón a sus posiciones originales. Me encantan los invitados exigentes. Ollivander murmuró. Pensó por un momento y dijo. Lo sé, debería ser ese. E inmediatamente, se dio la vuelta y caminó hacia las profundidades de la tienda. Al rato salió con una caja de cartón. Niño, ven y prueba esta. Once pulgadas, madera de manzano con fibras de corazón de dragón para una textura suave. Después de eso, sacó la varita de la caja y se la entregó a Ives. Sosteniendo la varita, Ives de repente sintió un poder mágico, como si la varita fuera una extensión de su brazo. Agitó la varita suavemente. Una flor azul apareció en la punta de su varita y una fragancia floral llenó el aire. ¡Excelente! Dijo Ollivander emocionado. La producción de varitas de manzano no es grande. Son muy poderosos y más adecuados para personas con altas metas e idealistas. Se dice que sus propietarios son generalmente populares y longevos, y he notado que los clientes a quienes se les ha emparejado con éxito con varitas de manzano son muy carismáticos. Ollivander volvió a parecer misterioso. Apuesto a que puedes convertirte en un mago poderoso. El señor Ollivander utilizó el engaño, se quejó Ives en su mente, pero estaba muy feliz de haber conseguido una buena varita. Señor Ollivander, ¿cuánto debería pagarte? Preguntó Ives. Siete galeones, chico. En el mundo mágico, la primera varita de cada pequeño mago está subvencionada por el Ministerio de Magia. Si quieres comprar más varitas más adelante, no será tan barato. Ives y Hermione sacaron suficiente dinero de sus billeteras en el mostrador. Chen Wei, dijo Ollivander felizmente con los ojos entrecerrados. Todos se quedaron en la puerta de la tienda de varitas de Ollivander, observando el flujo de personas que iban y venían. Iris preguntó, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Antes de que alguien pudiera decir algo, Hermione dijo emocionada. La librería exclamación de cierre. Iris y Emily miraron a Hermione con impotencia y también entendieron el carácter de Hermione. Iris miró a Ives con ojos inquisitivos e Ives se encogió de hombros con indiferencia. Entonces ve a la librería. La librería Flourish and Blood no está lejos de la tienda de varitas de Ollivander. Hermione iba delante y un enorme cartel en movimiento en la puerta de la librería llamó su atención. Un hombre guapo de cabello rubio, sonriente y mostrando grandes dientes blancos, también sostenía un libro en la mano. El cartel decía en letra luminosa. El nuevo libro de Gilderoy Lockhart, una celebridad y autor de renombre internacional, tres veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Wizarding Weekly. Gilderoy Lockhart enseña cómo deshacerte de las plagas domésticas, está oficialmente a la venta. Hermione se detuvo frente al cartel, sus ojos atraídos por la sonrisa de Lockhart. Luego rápidamente miró a Ives, dejándolo confundido. Esto tampoco es atractivo, se quejó Hermione al cartel. En Ileina también mostraron expresiones de disgusto. ¿Dónde están, mariquitas? Ives escuchó vagamente sus susurros. Sin detenerse en la puerta, todos entraron rápidamente a la librería Flourish and Bloods. En la librería Flourish and Bloods hay enormes estanterías por todas partes, y las estanterías están llenas de libros. Incluso llega al techo. Entre ellos se encuentran libros encuadernados en cuero tan grandes como adoquines, pequeños libros cubiertos de plata tan pequeños como sellos, libros con innumerables símbolos extraños impresos y libros sin palabras y sin nada escrito en su interior. Frente a la estantería hay varios carteles colocados sobre el mostrador, que dicen libros para primer grado, libros para segundo grado, tercer grado. Los libros de texto necesarios para cada grado se han clasificado por separado para comodidad de los estudiantes. Ives quería comprar los libros de texto e irse, pero Hermione lo empujó directamente hacia el centro de la estantería. Al caminar por las enormes estanterías, los nombres y portadas de varios libros de magia son deslumbrantes. ¿No crees que deberíamos comprar algunos libros para aprender sobre el mundo mágico? Dijo Hermione mientras caminaban. El pájaro es real. Avis asintió. Debería comprar algunos libros sobre el mundo mágico. Este es un mundo real y algunas cosas pueden ser diferentes de lo que se dijo en la serie de Harry Potter que había visto en su vida anterior. Hay montones de ellos por todas partes. Después de recoger el libro, Ives apostó a que el interior de la librería Flourish and Blocks definitivamente había sido moldeado con el encantamiento de estiramientos sin costuras. El espacio aquí era mucho más grande de lo que parecía. Los dos casi se pierden entre las estanterías, pero afortunadamente, los empleados de la librería proporcionaron cuidadosamente varios libros. Se dividieron en categorías e incluso se proporcionó navegación. Hermione llevó a Ives a la estantería en la categoría de Historia. Mirando hacia arriba, Ives vio varios libros interesantes. El Mundo Mágico Británico 3.000 Años Historia Moderna del Mundo Mágico Awards, una historia escolar. Ives se puso de puntillas y sacó una copia de 3.000 Años de Magia Británica. El capítulo inicial de este libro presenta la historia de los íberos que vinieron de Europa para establecerse en la parte sureste de Gran Bretaña con la ayuda de magos en el siglo XIII a.C. Este evento histórico es generalmente considerado como el punto de partida del Mundo Mágico Británico eis lo miró con deleite. En su vida anterior, le encantaba leer estas historias históricas. Ives todavía recuerda que cuando estaba en la clase de Historia de la escuela secundaria, el profesor estaba hablando del primer capítulo y él ya había leído la última parte del libro de texto de Historia. Los libros del Mundo Mágico son mucho más interesantes que los libros mugles. Las conmovedoras ilustraciones y las vívidas descripciones de 3.000 Años de Magia Británica hicieron que Ives se obsesionara instantáneamente con él. Avis, Hermione le tocó suavemente la espalda con el dedo índice derecho, si quieres leer un libro, puedes comprarlo, volver atrás y leerlo lentamente. Todavía tenemos muchas cosas por comprar. Ives cerró el libro y se rascó la cabeza avergonzado. ¿Has elegido el libro que quieres comprar? Por supuesto, Hermione levantó la nariz. Quiero comprar este libro Hogwarts. Una historia de la escuela e historia moderna del mundo mágico Conceptos básicos de la teoría de la magia. Ives escuchó a Hermione decir una larga lista de títulos de libros muy rápido y un sudor frío le corrió por la frente. Detente, detente, Hermione. Creo que podemos hacer una lista de libros, sugirió. Los libros que compramos se pueden leer indistintamente, por lo que podemos ahorrar mucho dinero. Eso tiene sentido, estuvo de acuerdo Hermione. Podemos tomarnos nuestro tiempo y elegir, y me di cuenta de que puedes comprar libros aquí a través de Owl. Aves explicó. Simplemente escribe a la librería a través de Owl, describiendo los libros que necesitas y ellos te responderán con el título. Y el precio. Luego envía el dinero a la tienda y la librería enviará los libros allí. Es muy conveniente, suspiró Hermione. Es realmente conveniente, como comprar en línea, pensó Ives. Hermione preguntó dubitativa. Pero parece que no tenemos búhos, ¿verdad? Ives mostró una sonrisa misteriosa y dijo. Hay búhos públicos que puedes usar... El búho público que ayer entregó una carta a Ives, después de cada. Mientras probaba el pescado seco preparado por Ives, sacudió su cuerpo y sacó un folleto de la nada. Un folleto público de alquiler de búhos. Por sólo una hoz de plata al mes, la lechuza pública volaba a la casa todas las mañanas para ver si había cartas que entregar. El coste específico de envío se calcula por separado en función de la distancia y el peso. Esto es conveniente para muchos magos que no pueden criar ni cuidar búhos. Después de escuchar la explicación de Ives, Hermione comprendió de repente. Después de discutir, los dos decidieron comprar primero algunos libros y libros de texto que les interesaban y esperar hasta más tarde para comprar el resto de los libros que querían comprar. Luego, los dos personalizaron varios conjuntos de batas de uniforme escolar en la tienda de batas de Madame Malkin junto a la librería Flourish & Blocks, y les llevó más de media hora recoger la mercancía. Todos decidieron comprar primero los artículos restantes de la lista. Mientras caminaban por el Callejón Diagón, todos se sintieron atraídos por algunos dispositivos mágicos novedosos de vez en cuando. Después de más de una hora, finalmente compraron todos los calderos, telescopios y otras cosas y regresaron a la tienda de batas de Madame Malkin. Después de conseguir el uniforme y la bata del colegio, Rosente preguntó. Vi en el aviso de admisión que los estudiantes de primer año pueden traer una mascota al colegio, como un gato, un búho, un sapo, etc. Ives se estremeció. Olvídate de los sapos, ¿cómo puede alguien tener un animal así como mascota? Un niño de cara redonda estornudó mientras sostenía un sapo. Hermione estaba un poco confundida después de escuchar las palabras del señor Evans. No sabía si debería llevar una mascota a la escuela. Habiendo recién ingresado al mundo mágico, Hermione sintió que debía dedicar todo su tiempo a estudiar en lugar de cuidar a las mascotas. Por otro lado, recordó al gato conjurado por la profesora Mkona Gal. Le gustaban los gatos y no tenía resistencia a criar uno. Hermione apretó los dientes y dijo. Vayamos primero a la tienda de mascotas y echemos un vistazo. Quizás podamos tocar uno. ¿Encontraste la mascota que te gusta? Ives miró el mapa simple del Callejón Diagón y preguntó. Hay dos tiendas de mascotas en el Callejón Diagón, una se llama Magic Zoo y la otra se llama El Aoi Shop. ¿A cuál debo ir primero? Mira a tu alrededor. Vamos al zoológico mágico, dijo Hermione con decisión. El nombre de Aoi Shop significa una tienda especializada en la venta de búhos, y su objetivo son los lindos gatos. El grupo de personas caminó hacia el zoológico mágico. El zoológico mágico es una tienda de mascotas muy concurrida, ruidosa y llena de todo tipo de ruidos de animales. La dueña de la tienda es una mujer que usa gafas gruesas con montura negra y aquí se venden todo tipo de animales. Ives recuerda claramente que en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Hermione compró aquí un gato pelirrojo, de patas torcidas y cara plana. Croxhanks. Me pregunto si lo encontraré, pensó Iways. Cuando entró en la tienda, el dueño lo saludó calurosamente. Niños, ¿qué animales les gustan? Aquí tenemos arañas de bolsa dóciles. Señaló una de las cajas de cristal. En la caja, una pequeña araña con ocho patas peludas cazaba insectos. Mira, ¿no es lindo? A Elvis y Hermione se les erizó el pelo al mismo tiempo y sacudieron la cabeza juntos. Señora, ¿puede presentarnos algunos animales lindos y comunes? ¿No son lindas las arañas de bolsa? Murmuró el comerciante con cierta decepción, y de repente se dio cuenta. Ustedes son los nuevos estudiantes de Hogwarts. Recuerdo que en el aviso de admisión se decía que se podía traer una lechuza, un sapo o un gato. El dueño del Magikso llevó a todos al otro lado. Los animales de este lado eran mucho más normales. Budos de varios colores estaban en las jaulas de pájaros, inclinando la cabeza y mirando a todos. Gatos acurrucados en un gran columpio para gatos, estirando sus extremidades perezosamente, y de vez en cuando llegaba el sonido de los gatos. Sapos, vamos, que los sapos no tienen nada de normal. Las tres damas se sintieron atraídas involuntariamente por los gatos. Con el permiso del dueño de la tienda, se acercaron al columpio para gatos, y comenzaron un agradable viaje acariciando a los gatos. Del otro lado, Rosente e Iris se cruzaron de brazos y señalaron al sapo en la piscina. Rosente dijo, Recuerdo que en China hay un manjar llamado rana toro salteada. ¿Crees que las ranas toro y los sapos son la misma criatura? Iris se frotó la barba incipiente de su barbilla y dijo lentamente, Probablemente, no. Ives ignoró la aburrida conversación entre los dos viejos y se acercó a la jaula de la lechuza. Debido a la cercanía con el búho público ayer, Ives no pudo evitar enamorarse de este animal. Al ver acercarse al extraño niño, los búhos inclinaron la cabeza, pusieron en blanco sus grandes ojos redondos un par de veces y luego todos volaron al lado de Ives. El joven se arrodilló y acarició las cabecitas de las lechuzas. El movimiento afectuoso hizo que los búhos entrecerraran los ojos con comodidad. El dueño de la tienda miró la escena con sorpresa. Esta es la primera vez que los veo tan cerca de una sola persona. Ives sonrió, pero también estaba un poco sorprendido en su corazón. Es este el efecto de la afinidad animal mágica de ocho puntos. Acariciar búhos es algo muy agradable, pero Ives siempre piensa en el búho público de ayer, lo que le hace sentir un leve sentimiento de culpa. Tal vez podría comprar la lechuza, Ives pensó en la posibilidad de utilizar el autobús para uso personal. Después de jugar con el búho por un tiempo, Ives regresó al columpio para gatos y las tres damas todavía estaban sumergidas en el océano de gatos. Con sus ojos penetrantes, Elvis vio un gato pelirrojo en los brazos de Hermione. Estaba lamiendo la mano de Hermione, haciendo que la chica riera extrañamente. ¿Eres tú, Croxanx? El dueño de la tienda también vio a Hermione sosteniendo a Croxanx y se sintió un poco emocionada. Ese pobre gato se llama Croxanx. Como se ve un poco feo, nadie quería comprarlo después de permanecer en la tienda durante varios años. Hermione se acercó con Croxanx en brazos, sacudió la cabeza y dijo. No, creo que es muy lindo. Luego Hermione levantó a Croxanx con ambas manos para que quedara frente al rostro de Elvis. Desde la perspectiva de Avis, un hombre feo con cara de pastel se acercó lentamente a él. Una persona y un gato se miraron durante un rato. Croxanx sacó la lengua y lamió la mejilla de Ives, lo que provocó que el niño inconscientemente levantara la mano para detenerlo. Ja ja ja. Se escuchó una ligera risa de la niña y Hermione sonrió. Fue la primera vez que vio a Avis entrar en pánico. Lo he decidido, decidió Hermione, lo quiero. Señora. Granger se paró a su lado, sosteniendo un hermoso gato muñeco de trapo blanco en sus brazos, y dijo vacilante. Hermione, ¿estás segura de que quieres comprar este gato? En opinión de Millie, la apariencia de Croxanx no es alta. Pero, en general, nadie puede cambiar la decisión de su hija. Iris se acercó, miró a Hermione a los ojos y dijo seriamente. Hermione, ¿estás segura de que quieres tener este gato? Tener una mascota no es algo fácil. No quiero que lo hagas solo por capricho. Esto es irrespetuoso. Honcible para una vida. Hermione miró a su padre a los ojos y asintió seriamente. Sí, estoy segura de que quiero plantearlo. Como si sintiera los sentimientos de la chica, Croxanx asomó la cabeza y frotó la mejilla de Hermione. Iris sonrió y se volvió para mirar al dueño de la tienda. Hola, ¿cuánto cuesta este gato? Uh, 50 galeones de oro, respondió torpemente el dueño de la tienda. Iris, que todavía estaba seria por un segundo, se rompió al segundo siguiente. ¿Qué, tan caro? Vi que la etiqueta de precio en la jaula del gato muñeco de trapo que estaba a mi lado era solo 5 galeones. Dijo Iris en estado de shock. Es así, explicó apresuradamente el comerciante, Croxanx tiene parte del linaje del gato. Como sabes, el precio de los animales mágicos es mucho más alto que el de las razas de gatos comunes. Iris miró a Hermione a su lado. Los ojos de la niña estaban llenos de expectación, e incluso Croxanx en sus brazos tenía la misma expresión. Iris apretó los dientes, sacó 50 galeones y se los puso en la mano al comerciante. La expresión sonriente del comerciante hizo sangrar su corazón. 50 galeones de oro. Al ver que Hermione había elegido una mascota, Rosent acercó a Ives a su lado y le preguntó en voz baja. ¿A ves, qué estás haciendo? ¿Qué mascota quieres? Ives pensó por un momento y negó con la cabeza. No, papá, no tengo la energía para cuidar mascotas por el momento. Después, Hermione compró muchas cosas para criar mascotas, como nidos para gatos, comida para gatos, suplementos para mascotas, etc. Las manos del pobre señor granjer estaban llenas de artículos diversos. Después de que el dueño de la tienda se despidió de él, varias personas abandonaron el magic solo. Ives se estiró y dijo. Hemos comprado todo. Es hora de irse a casa. Por la noche, Ives se acostó en la cama y llamó al sistema. Sistema, ábreme el paquete de regalo para principiantes. Timbre. Se ha abierto el paquete de regalo para principiantes. Felicitaciones al anfitrión por obtener puntos de talento general 2, magia. Oclumancia. Sistema, aprende Oclumancia. Un texto extraño pasó por su mente y Avis sintió que podía ocultar sus emociones y pensamientos. La Oclumancia llegó justo a tiempo para ayudar a Ives a ocultar los recuerdos de sus vidas pasadas y la existencia del sistema. Actualmente, hay cinco maestros conocidos de legilimansia en el mundo de Harry Potter. Severus Snape, Lord Voldemort, Albus Dumbledore, Kenny Goldstein y J.R. Grindelwald. Dos de ellos están en Hogwarts. Si bien es poco probable que Dumbledore use legilimansia en los estudiantes, siempre es necesario dominar la magia de las contramedidas. Sistema, abre el panel personal. Elvis Evans. Cumpleaños. 10 de enero de 1980. Artículos. Ninguno. Puntos de talento generales. Dos. Puntos de talento avanzado. Cero. Talentos. Encantos. Nueve. Pociones. Cuatro. Transfiguración. Seis. Magia oscura. Cinco. Adivinación. Cero. Runas antiguas. Cinco. Afinidad animal mágica. Ocho. Ives lo pensó por un momento. Dado que el límite superior de talentos es 10 puntos, es más importante completar los talentos primero, de modo que también puedas usar puntos de talento avanzados para aprender las habilidades especiales otorgadas por el sistema. Magia. Habiendo tomado una decisión, Ives agregó un poco de talento a Charms y Magical B hasta Affinity. Encantos. Nueve. Diez. Afinidad animal mágica. Ochenta y nueve. Muy bien, Ives se tocó la barbilla con satisfacción. Las vacaciones de verano antes del comienzo de la escuela son el único momento en que los jóvenes magos de familias Mugles pueden lanzar hechizos en casa antes de llegar a la edad adulta. Ives decidió pasar bien los próximos dos meses. Aprende magia y muestra a los estudiantes de primer año lo que significa ser un excelente estudiante. A la mañana siguiente, Ives se levantó temprano y se sentó en su estudio leyendo teoría de la magia de Adebe Wofflin. Este libro presenta en detalle algunas teorías básicas sobre la magia, desde lo superficial a lo profundo. Es un buen material didáctico para principiantes. Justo cuando Ives estaba sumergido en el océano del conocimiento, la voz de la señora Evans llegó desde fuera de la puerta. Elvis, la pequeña Hermione viene a jugar contigo. Hay signos de interrogación en la cabeza de Avis. Hermione vino a verme, a jugar. Cerró el libro y estuvo de acuerdo. Lo sé, mamá. Luego abrió la puerta y bajó las escaleras. Tan pronto como llegó a la sala de estar, Ives vio una bola de masa marrón y esponjosa acurrucada en el sofá de su casa, y había una gran mochila al lado. A juzgar por la cremallera, dentro hay muchos libros. Hola Hermione. Aves saludó a la bola de masa. Hola Ives. Hermione respondió perezosamente. Croxsang se arrodilló, levantó la cabeza y maulló. Emili trajo dos vasos de jugo de naranja helado y galletas recién horneadas y los colocó en la mesa de café frente a Hermione. Ella preguntó con curiosidad. Hermione, ¿qué estás haciendo aquí con Ives? Lee. Hermione sacó una historia de la magia de su mochila. Emili miró a Ives con una sonrisa. Lleva a la pequeña Hermione al estudio de arriba. Está bien, Ives recogió las bebidas y los bocadillos y subió las escaleras. Hermione tomó su mochila, abrazó a Croxsang y lo siguió obedientemente. En el estudio, Hermione miró con curiosidad los libros en la estantería. Libros. Vaya, tienes una enciclopedia completa. Dijo Hermione sorprendida mientras sacaba de la estantería un libro bellamente empaquetado. La enciclopedia británica, también conocida como enciclopedia británica, se considera la enciclopedia más famosa y autorizada del mundo actual. Se aumentó a 32 volúmenes en 1985, y solo el índice tiene dos volúmenes. Este juego completo de enciclopedias fue el regalo de décimo cumpleaños de Elvis. Hermione también lo tiene en casa, pero solo tiene unos pocos volúmenes dispersos. ¿Qué vas a ver primero? Preguntó Ives. Por supuesto, una historia de la magia, el tono de Hermione era enérgico y le gustó mucho la decoración y la atmósfera de la habitación. Creo que primero deberíamos entender la historia del mundo mágico. Ives asintió levemente. Es verdad. Pero creo que primero deberíamos aprender magia. Mejorar la fuerza es la máxima prioridad. Tiene sentido, murmuró Hermione. Al tiempo siguiente, los dos comenzaron a estudiar teoría de la magia con gran concentración. En medio del proceso, Emily vino de visita varias veces con Hugo y los vio a los dos hablando de manera amistosa, con una expresión en sus rostros. La tía cerró la puerta con una sonrisa y se fue. Se reflejan los beneficios que el talento pleno aporta a Ives. También fue la primera vez que entré en contacto con la magia. Cuando Ives intentó liberar el hechizo fluorescente por primera vez, lo usó sin problemas. Hermione era ligeramente inferior, hizo dos intentos antes de dominarlo. Parece que Hermione, la mejor estudiante, tiene menos talento en encantamientos que yo, e Ives es un poco complaciente. Pero hubo un área en la que Ives tuvo que ceder. La memoria. En los últimos dos meses, Hermione ha compilado exageradamente historia de la magia, memorizó miles de hierbas y hongos milagrosos y teoría de la magia, e incluso podía decir exactamente en qué página estaban esos contenidos. Esto dejó a Avis sin palabras. Sin embargo, Hermione obviamente ignoró un problema. No puedes aprender magia por Sim. Simplemente avalándolo. Los libros que leyeron Ives y Hermione eran muy repetitivos y su progreso fue más o menos el mismo. Sin embargo, Ives ya había terminado de aprender los hechizos que aprendería en primer grado, mientras Hermione todavía estaba atrapada en el hechizo de levitación. Elvis siempre utilizó todo su tiempo libre para practicar magia. En contraste, Hermione pasó demasiado tiempo recitando. Parece pensar que mientras memorice todo el conocimiento, automáticamente aprenderá magia. Aunque Ives intentó corregirlo, Hermione se mantuvo testaruda. Especialmente una vez, cuando Ives lanzó un hechizo de levitación sobre una tabla de madera en el patio, accidentalmente pronunció el sonido equivocado y convocó a una novilla. Hermione era aún más reacia a aprender magia por sí misma. Ella dijo, Cuando estos hechizos lleguen a la escuela, los profesores los enseñarán nuevamente. Creo que contar con la guía de profesores es mucho mejor que estudiar por cuenta propia. Dijo Hermione, levantando las cejas mientras veía como la novilla la arrojaba al suelo. Avis, parece que el chico es un claro ejemplo negativo. A Croxanx le ha ido bien durante este periodo. Se ha vuelto visiblemente más redondo y luce mucho más lindo. Si Croxanx era feo antes cuando era flaco, ahora sigue siendo bastante feo. Cabe mencionar que Ives se suscribió a un servicio público de alquiler de buos, y el buo asignado a su casa fue el que entregó el aviso de admisión a Hogwarts la última vez. Avis también conocía su nombre, Milia, una lechuza. Durante este periodo, Ives y Hermione también realizaron varios pedidos de forma remota en la librería Flourish and Blots. Cada vez que Miria aterrizaba en el balcón con una gran bolsa de libros, Ives tenía que pagar unos pequeños palitos de pescado. Costo. Afortunadamente, Croxanx no estaba interesado en Milia. De lo contrario, Ives habría estado dispuesto a perder dinero. Ese día, Hermione estaba leyendo Hogwarts, una historia de la escuela. Y ves, en realidad hay cuatro casas en Hogwarts. ¿A qué universidad crees que nos asignarán? Preguntó Hermione mientras ojeaba el libro. ¿Tú? Avis cerró la guía de transfiguración para principiantes en su mano y levantó los ojos para mirar a Hermione, probablemente Gryffindor. En cuanto a mí, quiero ir a Ravenclaw. Hermione miró con curiosidad porque... Creo que tu personalidad es más adecuada para Gryffindor. Quería ir a Ravenclaw, simplemente para demostrar que era una persona inteligente. Explicó Ives. Creo que Ravenclaw también es bastante bueno. Hermione parecía confundida. ¿Por qué estás tan seguro de que Gryffindor es más adecuado para mí? Avis puso los ojos en blanco. Por supuesto, eres la sabelo todo de Gryffindor, señorita perfecta. Si no vas a Gryffindor, me preocupa mucho que Harry y Ron no puedan aprobar los exámenes finales del primer año. ¿Quieres hacer una apuesta? Sugirió Aves. ¿A qué apostar? Hermione levantó una ceja. Apuesto a que tu casa de clasificación será Gryffindor. Bien. ¿Qué hay en juego? Uh, no lo he pensado todavía. De lo contrario, el perdedor tendrá que hacer lo que pueda por la otra parte. Elvis miró a Hermione de arriba abajo, y la niña no pudo evitar abrazar sus pechos y gritar. No puede ser ilegal ni criminal. Aves se rió. Por supuesto. Por cierto, ¿por qué no crees que iremos a Slytherin o Ufleputh? Los criterios de admisión de Slytherin son sangre pura, y no creo que nuestros dos jóvenes magos de familias mugles sean seleccionados. En cuanto a Ufleputh, Ives vaciló. ¿Qué ocurre? Simplemente creo que Gryffindor y Ravenclaw son mejores. El tiempo pasa volando y pronto llega el día de clases. Después del desayuno, las dos familias recogieron sus cosas y se dirigieron hacia la estación King's Cross. Aunque había un poco de atasco en la carretera, afortunadamente salimos temprano. Eran apenas las diez cuando todos llegaron a la estación de King's Cross, y todavía faltaba una hora para que saliera el expreso de Hogwarts. ¿Dónde está el andén nueve tres cuartos? Preguntó Hermione con curiosidad mientras empujaba su equipaje hacia el chico que estaba a su lado. Crocsang se paró sobre la maleta y también inclinó la cabeza para mirar. Debería estar entre el andén nueve y el andén diez. Respondió Ives, levantó los ojos y miró entre el andén nueve y el andén diez. Aunque el libro original decía que la plataforma nueve tres cuartos está en el pilar entre la plataforma nueve y la plataforma diez, hay más de una docena de pilares aquí, por lo que no se puede simplemente golpearlos uno por uno, eso es demasiado estúpido. Ives solo puede esperar que otros pequeños magos puedan llevárselos con ellos cuando entren a la plataforma. Después de unos minutos, Ives vio un pilar. Frente a ella había una anciana y un niño de cara redonda. Llegó la voz tímida del niño. Me acordaré de comer a tiempo, no llegar tarde, entregar la tarea a tiempo y, lo más importante, escribir una carta cada semana. Presentado por Owl. Espero que no lo olvides, Neville. La anciana suspiró y luego dijo. Está bien, entra rápido. Siguiendo la insistencia de la anciana, Neville miró vacilante el pilar frente a él. Elvis empujó el carrito y se acercó. Hola señora, soy un estudiante nuevo en Hogwarts. Quiero ir al andén nueve tres cuartos pero no sé dónde está. Recién nacido. La señora Longbotton sonrió. Deben ser jóvenes magos de familias mugles, ¿verdad? Avis y Hermione asintieron. La señora Longbotton señaló al niño que estaba a su lado y dijo. Mi nieto Neville Longbotton también es estudiante de primer año. ¿Cómo llegar a la plataforma? Solo tienes que caminar recto hacia el cabique entre el andén nueve y el andén diez. No te detengas, no tengas miedo, sigue adelante, esto es importante. Si te sientes nervioso, corre. Mientras decía eso, miró a Neville seriamente, haciéndolo temblar. Neville, ven aquí, dales un ejemplo. Neville empujó el carrito y golpeó con fuerza la pared. Parecía muy nervioso y le temblaban un poco las pantorrillas. Neville corrió todo el camino, chocó contra la pared y luego desapareció. Se mostró el rostro de la señora Longbotton. Con una sonrisa de satisfacción, miró a Elvis y Hermione. Eso es, niños, no se pongan nerviosos. Luego miró más allá de los dos niños y miró a los cuatro padres. Los mugles no pueden entrar a esa plataforma, así que solo pueden separarse aquí. Pero no te preocupes, los acompañaré adentro. Después de agradecer a la señora Longbotton, Elvis y Hermione fueron separadas por sus padres para despedirse. Después de consolar a su madre, cuyos ojos se iban poniendo rojos poco a poco, Elvis empujó el carrito hasta el pilar donde estaba la plataforma. Frente a él, Hermione lo seguía de cerca. Elvis y Hermione trotaron hacia el pilar entre la plataforma 9 y la plataforma 10. La voz de Iris llegó desde atrás. Pequeña Ives, Hermione está aquí. Por favor cuídame. Sin embargo, Ives no tuvo tiempo de responder. Estaba a punto de chocar contra la pared. Ives cerró los ojos inconscientemente. Al momento siguiente, la colisión esperada no ocurrió. Parecía haber atravesado algo y siguió corriendo hacia adelante, hasta que algo llegó a sus oídos. Ives abrió los ojos solo cuando sonó el silbato. Una locomotora de vapor de color rojo oscuro estaba estacionada junto a un andén lleno de pasajeros. En el centro de la locomotora colgaba un cartel que decía claramente, Expreso de Hogwarts, 10. El tren sale a la una en punto. Los andenes circundantes están llenos de pequeños magos y padres, y el humo de la locomotora de vapor flota en el cielo sobre ellos. El ulular de los búhos, el maullido de los gatos, el sonido de la gente hablando y el ruido del equipaje pesado estaban mezclados, pero no eran nada molestos. Los primeros vagones ya estaban llenos de pequeños magos y mucha gente se asomaba a las ventanillas para despedirse de sus familias. Neville esperó frente a ellos, y cuando la señora Longbottom también apareció por detrás y varias personas caminaron juntas hacia el tren. La señora Longbottom dio a todos hasta que encontraron un vagón vacío en la segunda mitad del tren. La señora Longbottom usó un hechizo de levitación para ayudar a los tres pequeños magos a poner su equipaje en el portaequipajes. Neville de repente entró en pánico y siguió tocando su cuerpo con las manos. Leifu, Leifu no está. Oh, Neville. Longbottom suspiró y sacó su varita de sus brazos. Aquí viene Leifu. Un sapo salió volando del portaequipajes y aterrizó en las manos de la señora Longbottom. Devolvió a Leif a Neville y le dijo impotente. Neville, recuerda cuidar a tus mascotas. Neville abrazó felizmente a Leifu y asintió. Lo haré, abuela. Cuando la señora Longbottom se alejó, Ives se encogió de hombros y le dijo a Neville. Tu abuela es muy estricta, pero puedo sentir que te ama mucho. Hermione sostuvo a Crocsang en sus brazos y asintió con la cabeza. Así es. Pero todavía le tengo miedo. Neville se rascó la cabeza. A las once en punto. Sonó el silbato y el expreso de Hogwarts arrancó lentamente. Neville miró por la ventana y la señora Longbottom estaba mirando en silencio el carruaje donde estaban. Quizás era la primera vez que el niño estaba lejos de sus familiares. La nariz de Neville no pudo evitar ponerse roja, se asomó por la ventana y saludó a la señora Longbottom. Ivis se rió cuando vio a la señora Longbottom. Hasta que el tren aceleró y ella se quedó atrás, continuó saludando a la señora Longbottom. Neville se despidió con la mano. Elvis miró a Hermione junto a él y los ojos de la niña estaban ligeramente rojos. El niño le tocó el hombro, le entregó un pañuelo y dijo con una sonrisa. Tu padre me pidió que te cuidara. Hermione puso los ojos en blanco, apartó la mano a la que Avis le entregó el pañuelo y resopló. No está claro quién cuidará de quién. En el carruaje, la tristeza de estar lejos de sus seres queridos desapareció de repente. Después de que los tres se presentaron, hubo un poco de silencio. Yvis y Hermione sacaron las notas que llevaban consigo y las leyeron. Neville bromeó tímidamente con Leif. Afuera de la ventana, árboles y casas pasaban rápidamente, y el tren se balanceaba hacia su destino. Después de un periodo de tiempo desconocido, llegó la voz horrorizada de Neville. Aléjate de... Miau. Crocsanks dejó a Hermione en algún momento. Bajó la cabeza, balanceó la cola y miró inmóvil el sapo en la mano de Neville, como si estuviera considerando si se podía comer el sapo. Esto hizo que Neville levantara nerviosamente a Leif por encima de su cabeza. Crocsanks, vuelve rápido. Afortunadamente, Hermione lo notó a tiempo, y Crocsanks sacudió la cabeza y corrió de regreso hacia Hermione. Neville exhaló un suspiro de alivio y miró al feo Crocsanks con curiosidad. ¿Este gato se llama Crocsanks? Sí. La mano de Hermione estaba ayudando a Crocsanks a alisarle el cabello. Usando a la mascota como introducción, los dos comenzaron a charlar lentamente e Ibis también se unió a la discusión. Hermione de repente miró a Ibis con un guiño. Mira, ¿no es un sapo la mascota de alguien? Ibis sonrió torpemente, dejando a Neville un poco confundido. La atmósfera en el carruaje se volvió gradualmente más cálida. Alrededor de las doce y media, se escuchó un fuerte ruido en el pasillo. Una mujer con una linda sonrisa yoyuelos abrió la puerta del compartimiento y preguntó. Niños, ¿quieren comprar algunos bocadillos? El tren no está abierto. Pararemos y llegaremos a Hogwarts muy tarde. Neville quería levantarse, pero se tocó el bolsillo y se recostó torpemente. Al ver a Elvis y Hermione mirándolo de forma extraña, Neville se frotó la cabeza avergonzado. Yo, mi abuela tenía miedo de perderlo, así que no me dio dinero de bolsillo. Hermione preguntó dubitativa. Entonces, ¿qué haces para almorzar? Mi abuela me trajo un sándwich de carne. Neville se paró en la silla, se asomó y rebuscó en su maleta. Luego se desplomó en la silla con frustración. Parece que me olvidé de traer el sándwich hecho por mi abuela. Hermione se llevó una mano a la frente y dijo sin palabras. No es de extrañar que tu abuela no te dé dinero de bolsillo. Avis se levantó, caminó hacia la bruja vendedora y regresó con muchos bocadillos. Hermione preguntó con curiosidad. No nos hizo la tía Ina muchas galletas y sándwiches. Avis tomó una varita de regaliz de la pila de bocadillos, se la llevó a la boca y sintió el sabor dulce. Murmuró. Estos bocadillos son especialidades del mundo mágico. Hace mucho tiempo que quiero probarlos. Además, abrió otro paquete de ranas de chocolate y se lo llevó a la boca, ya estoy harto de su comida. Hermione no fue cortés con él en absoluto. Escogió lo que quería comer de los bocadillos comprados por Elvis, arqueó las cejas y dijo. Por favor, come esto o le diré a tía Ina lo que acabas de decir. Aves masticó un par de veces, se tragó la rana de chocolate en el estómago, con una sonrisa halagadora en su rostro. Por favor, por favor, úsala como quieras. Luego miró a Neville, que estaba sentado frente a él. Neville, tú también puedes comer, te invito. Neville volvió a sentirse avergonzado. Es una pérdida de dinero para Ives. Te trataré la próxima vez. Aves sonrió y asintió. Después de comerse la rana de chocolate, Aves sacó la foto del paquete. Mostraba a un anciano con barba blanca, peinado mediterráneo y vestido como un científico loco. Debajo de la imagen estaba escrito el nombre. Alborígranin. Alborígranin, 1803-1882, un famoso mago inventor. Estudió en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería desde 1814 hasta 1821. En 1854, Alborígranin inventó la bomba de estiércol, una bomba fétida mágica que emite un olor pútrido. El producto de broma sigue siendo popular entre los jóvenes magos británicos hasta el día de hoy. Hay un mago cuyo nombre no he oído hablar, murmuró Ives, tocándose la barbilla. Neville también estaba abriendo un paquete de ranas de chocolate. Después de escuchar la voz de Ives, miró y descubrió que la rana de chocolate saltó emocionada. Croxanx saltó del regazo de Hermione, mordió con precisión a la rana de chocolate que se había escapado y luego se la comió en el estómago. Esta escena hizo que Leif, que estaba acostado sobre la cabeza de Neville, sintiera miedo al frío, se aferró al cabello de Neville, temiendo que Croxanx corriera y se lo comiera también. Ives miró a Croxanx con preocupación. ¿Está bien si se come el chocolate? Hermione miró a Croxanx lamiéndose las patas y negó con la cabeza. No importa, Croxanx es un gato mestizo y, a diferencia de los gatos comunes, no puede comer chocolate. Elvis se sintió aliviado. Neville, que estaba sentado frente a él, miró la caja vacía que tenía en la mano. Parecía estar acostumbrado a no poder atrapar a la rana de chocolate. Con calma sacó la foto del paquete y susurró. Gramo leona. Luego levanta. Dijo la tarjeta en estado de shock. Estoy a solo uno de coleccionar un juego completo de imágenes de ranas de chocolate. ¿Tiene alguna utilidad coleccionar fotografías? Hermione estaba bebiendo agua con miel al vapor, que es una bebida estimulante que emite vapor después de beber. Tan pronto como abrió la boca, salió humo blanco de su garganta. Después de que Hermione terminó de hablar, rápidamente se tapó la boca. Avis Hermione se rió a carcajadas cuando vio esto. Su cara se puso roja y giró la cabeza para mirar al chico regodeándose. El fabricante de chocolate frog está reciclando el conjunto completo de dibujos de chocolate frog, y el precio llega a 100 galeones de oro. Neville explicó. Yves se quejó mentalmente. Al igual que las tarjetas Butter Margin, para recopilar todas las imágenes, todos comprarán más ranas de chocolate y el fabricante podrá ganar más dinero. Los pequeños magos han ganado. Con la alegría de coleccionar, los fabricantes ganaron dinero y se logró un mundo donde solo las billeteras de los padres resultaron perjudicadas. Los bocadillos desaparecieron rápidamente, dejando solo montones de cucarachas. Al mirar los vívidos montones de cucarachas, ninguno de los tres quería comer. El paisaje fuera de la ventana rápidamente a medida que pasábamos, el paisaje seguía cambiando, desde bosques hasta campos y ríos. Las nubes blancas en el cielo avanzaron con el expreso de Hogwarts. El sol brillaba mucho y colgaba a medio camino de la ventana del compartimento. El carruaje poco a poco se quedó en silencio. Hermión estaba revisando detenidamente Hogwarts. Una historia escolar para profundizar su impresión de Hogwarts. Neville, Ibis y Crocsang se entrecerraron los ojos adormilados. Por un momento, el único sonido en el carruaje fue el sonido de Hermione pasando las páginas de un libro. De repente, un fuerte ruido vino del carruaje no muy lejos. Rápido, corre rápido hubo un estallido de gritos nerviosos y pasos de pánico. Elvis se levantó y entreabrió la puerta del carruaje, asomándose. Mucha gente corría afuera. Del otro lado, una araña gigante tenía a un hombre negro con rastas atado a sus pies. Sus enormes piezas bucales se acercaban lentamente al hermano pequeño. Yves agarró a un pequeño mago que huía presa del pánico y quiso preguntar qué pasó. Timbre. El presentador ha entrado en contacto con el protagonista original Harry Potter por primera vez y ahora tiene una misión a largo plazo. Hacer contacto físico con el protagonista original y personajes secundarios importantes, y obtener aleatoriamente los talentos de ese personaje. ¿Eh? ¿Harry Potter? Avis miró al pequeño mago que sorprendió. Tenía el pelo negro castaño, un par de gafas redondas y una cicatriz en forma de rayo vagamente visible en la frente. Harry dijo presa del pánico. Déjame subir al coche. Yves lo soltó y lo dejó entrar, mientras él se inclinaba hacia la araña gigante. Cuando la araña gigante escuchó los pasos, se rindió ante el hombre negro que luchaba a sus pies y abrió sus seis ojos para mirar el lugar de donde venían los pasos. Un joven mago se acercaba lentamente con una varita en alto. Oh no, ¿realmente tomaste la iniciativa de acercarte a mí? En lugar de huir, tomaste la iniciativa de acercarte a mí. La araña gigante rugió. Wingardín leviosa. Bajo la influencia de la magia, la araña gigante flotaba en el aire, pateando sus ocho patas al azar. Al ver esto, el negro se levantó rápidamente y corrió hacia Ives. Entonces, justo cuando Ives estaba a punto de recitar el hechizo de fuego mientras lanzaba un hechizo, el hombre negro lo interrumpió apresuradamente. No, déjalo con vida. Avis dejó su varita y lo miró con una ceja levantada. Esa es en realidad mi mascota, dijo el negro con una expresión amarga en su rostro. ¿Tu mascota? Avis lo miró sorprendido. ¿Son todos los jóvenes magos de Hogwarts tan salvajes ahora? Pensé que Agrid era el único que criaba el secreto acromántulas menores de edad en la escuela. No te esperaba. Un hombre de cejas pobladas y ojos grandes se atrevió a subir al tren a una acromántula adulta. El hombre negro sonrió amargamente. Originalmente era una pequeña y linda araña de bolsa. ¿Araña de bolsa? Dijo Ives sin palabras, ¿por qué la araña de bolsa es tan pequeña y linda? ¿Y cómo puede ser tan grande la araña bolsa? Es casi tan grande como un coche. ¿Estás diciendo tonterías? Solo quería mostrarle a Harry Potter mi mascota, dijo enojado, pero un niño de cabello rubio apareció de la nada y habló muy groseramente. Ron estaba tan enojado que sacó su varita y cantó un hechizo mágico. Su puntería parecía estar un poco equivocada y golpeó a mi pobre pequeña araña, que se hizo tan grande inexplicablemente. La comisura de la boca de Ives se torció. Recuerdo que Ron parecía tener miedo de las arañas. Quizás su objetivo era la araña de bolsa que tenías en la mano. Dado que fue lanzado un hechizo de expansión, simplemente usa el hechizo de reducción para volver a cambiarlo. Un destello de luz brilló en los ojos de Avis, y la punta de su bastón apuntó a la araña gigante que flotaba en el aire. Encoge rápidamente. Bajo el efecto del hechizo de encogimiento, la araña bolsa rápidamente volvió a su tamaño normal. El hombre negro atrapó felizmente a la araña bolsa que intentaba escapar, luego extendió la mano para saludar. Hola, mi nombre es Lee Jordán. Hola, soy Elvis Evans. Aves tomó la mano de Lee y dijo cortésmente. Lee chasqueó los labios y dijo sorprendido. Debes ser un estudiante de primer año, eres muy fuerte cuando ingresas a la escuela por primera vez. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaron. Debes elegir Gryffindor al clasificar. Elegir. Después de que estuvo seguro afuera, Hermione salió del carruaje. Ella preguntó con curiosidad. ¿Aún así puedo elegir mi propia clasificación? Lee cerró el puño con una mano y se lo llevó a la boca, fingiendo toser dos veces. Por supuesto que no funcionará. Fue un desliz de lengua hace un momento. Justo cuando Hermione quería llegar al fondo del asunto, varios rugidos interrumpieron lo que quería decir. Déjalo ir. Déjame ir. Suéltalo primero. Varias personas caminaron hacia el carruaje de donde provenía el sonido y vieron a dos niños desaliñados peleando formando una pelota, apretándose el cuello. Ron. Llegó la voz de Harry, y siguió a Ives y los demás para unirse a la diversión. Al ver la situación frente a él, se acercó ansiosamente y trató de separarlos. Pero el delgado Harry no pudo separarlo a pesar de todos sus esfuerzos. Los dos se separaron aunque sea ligeramente. Al ver que sus caras se ponían cada vez más rojas debido a la falta de oxígeno, Avis suspiró suavemente. Separen la izquierda y la derecha. Los dos chicos que se abrazaban fueron separados por una fuerza enorme. Uno de los chicos de cabello dorado se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo como si nada hubiera pasado. Quería seguir atacando al otro chico pelirrojo. Palabras. Cuando vio la expresión seria de Ives y la varita en su mano, inconscientemente encogió la cabeza, resopló y se fue. Harry estaba comprobando cuidadosamente si el pelirrojo estaba herido. El chico pelirrojo escupió a un lado. Escupió. Harry, estoy bien. Si nos separáramos más tarde, definitivamente pediría misericordia. Lee dijo enojado. Ron, ¿por qué no usas magia? Deberías cuidar de Malfoy. Ives lo miró y dijo. Mayor Lee, ¿por qué no usas magia? Esto, aquello, un sudor frío brotó de la frente de Lee, y rápidamente explicó. No soy un estudiante de último año y no conozco estas magias. La situación fue demasiado repentina y no reaccioné. Luego dijo enojado. Si el maestro en la defensa contra el da RK Artes en los dos años anteriores no había enseñado nada, yo no sería así exclamación de cierre. ¿Eh? Hermione preguntó confundida. ¿La maestra no enseñó nada? Sí, asintió Lee, el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras del año pasado era un mago oscuro, y lo que más le gustaba durante la clase era leer el libro de texto. Como resultado, durante las vacaciones de verano de ese año, estuvo involucrado en transacciones ilegales con otras personas en Nocturna Jay y fue pirateado y perdió la vida. El profesor del año pasado fue aún peor. Ni siquiera lo encontré algunas veces. Nos hacía estudiar solos cada vez que venía a clase. Resultó que era un cazador furtivo. Fui a visitar el bosque prohibido durante el horario de clases y finalmente un auror me encarceló en Azkaban. Verá, no se puede culpar al mayor por no tomar medidas. Es realmente avis que eres demasiado fuerte y reaccionas demasiado rápido. Después de escuchar la explicación de Lee, Hermione ya estaba pensando en la posibilidad de transferirse a otra escuela. Hogwarts suena realmente poco confiable. ¿Aún es demasiado tarde para trasladarse a Beauxbatons? Hermione miró al cielo, pensando en trance. No. Ignorando el talento para el espectáculo de Lee, varios estudiantes de primer año se presentaron. Hermione se tapó la boca y exclamó. ¿Eres ese Harry Potter? ¿Eres tú? Harry asintió. Justo cuando Hermione quería seguir preguntando sobre la cicatriz en su frente, Ives la detuvo a tiempo. Hermione la miró confundida e Ives sacudió la cabeza suavemente hacia ella. Aunque no sabía por qué, Hermione todavía decidió creerle y no siguió preguntando. Varias personas mantuvieron un intercambio amistoso. Cuando se le preguntó por qué Ron estaba peleando con otros, Ron se sonrojó y respondió. Malfoy es tan molesto que no tiene modales en absoluto. De hecho, dijo que nuestra familia es una mezcla de personas. Así es. Estuvo de acuerdo Harry. En ese momento, un par de hermanos gemelos entraron en el carruaje. Hola Ron. Escuché que acabas de pelear con el maestro Malfoy. Qué talento. Cómo se esperaba de nuestro hermano. ¿Ganaste? Tan pronto como los dos entraron, fue como si estuvieran teniendo una conversación cruzada. Tú y yo nos preguntamos qué acababa de pasar. Ron levantó la nariz y dijo con algo de orgullo. Es solo Malfoy, definitivamente puedo vencerlo. TCH, olvídalo. ¿Crees que no sabemos qué tipo de virtud eres? Los dos se sintieron aliviados cuando vieron que Ron no estaba herido e incluso estaba de humor para alardear. Luego miraron a las otras personas en el auto. Hola, soy Fred Weasley. Dijo uno de ellos. Soy George Weasley. El otro tomó el control. Fred se acercó, le dio una palmada en el hombro a Ives y le dijo. Escuché que fuiste tú quien se deshizo de la araña gigante que acaba de causar conmoción en el carruaje. George le dio unas palmaditas en el otro hombro y ambos suspiraron. Es cierto que un héroe viene de un niño. Aves tenía líneas negras en la cara. Solo eres dos años mayor que yo, ¿verdad? Pero pronto, Aves no tuvo tiempo de prestar atención a las dos personas que estaban jugando una mala pasada. Timbre. Se detecta que el presentador ha entrado en contacto con importantes personajes secundarios George Weasley y Fred Weasley y está adquiriendo aleatoriamente los talentos de estas dos personas. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talento. Corazón travieso. Corazón de broma. Al hacer bromas, el efecto mágico aumenta y se reduce la probabilidad de ser descubierto. Espera, ¿no son George y Fred dos personas? ¿Cómo es que solo tienes un talento y el sistema se tragó el otro? Todos los derechos de interpretación pertenecen al sistema. Todos charlaron un rato, se despidieron y luego regresaron al carruaje. En la habitación privada de Aves, Neville estaba acurrucado junto a la ventana sosteniendo a Leif. Había mantenido esta postura desde la conmoción exterior. No fue hasta que Ivis y Hermione regresaron que dio un suspiro de alivio. Neville preguntó tímidamente. ¿Qué acaba de pasar afuera? Hermione tomó a Croxanx y lo puso de rodillas, y luego le explicó lo que acababa de pasar. Después de escuchar las palabras de Hermione, Neville miró a Ives con una expresión de admiración y suspiró. Ives, eres tan increíble. Esto hizo que Ives se tocara la nariz avergonzado. No es nada. A diferencia de mí, Neville se preocupó un poco por las ganancias y las pérdidas. Mi abuela siempre quiso que entrara a la casa Gryffindor, pero ahora ni siquiera puedo lanzar una magia completa. Normalmente lo pierdo todo. Me siento muy estúpido. No, no es. Dijeron Ives y Hermione al unísono. Ives miró a Hermione sorprendido. Los ojos de Hermione le indicaron que hablara primero. Ives se aclaró la garganta y dijo. Neville, estás demasiado inseguro. El coraje en tu corazón no es menor que el de los demás. En cuanto al aprendizaje, solo necesitas un plan de estudio más razonable y tener más confianza. Mientras cumplas con tu plan de estudio, algún día llegarás a ser muy bueno. Después de que Ives terminó de hablar, Hermione continuó. Sí, como nosotros dos. Aunque nuestras calificaciones en la escuela Mugle son muy buenas, esto también es el resultado de nuestro cuidadoso estudio y revisión. Neville, tienes que creer en ti mismo. Después de escuchar la sopa de pollo de las dos personas, la expresión de Neville mejoró mucho. Gracias, dijo agradecido. Ives se encogió de hombros, indicando que no necesitaba ser tan educado. Luego abrió una bolsa de frijoles de múltiples sabores de viví, tomó uno al azar y se lo metió en la boca. Va, va, va. El rostro de Ives cambió drásticamente. Cogió el agua con miel al vapor que estaba a un lado y se la bebió. Un chorro de vapor salió de su boca y nariz, y gritó con una expresión extraña en su rostro. Sabe tan mal. Comí frijoles con sabor a moco. Hermione y Neville rieron a carcajadas. El expreso de Hogwarts se adentró lentamente en un tramo de montañas, y las montañas de color púrpura intenso cubrieron los bosques al pie de las montañas. El cielo se estaba oscureciendo, el aire estaba un poco húmedo y el tren desaceleró lentamente. Creo que ya casi llegamos a la estación, recordó Ives. Después de que los tres se vistieron con túnicas sencillas, una voz sonó en el anuncio del tren. El tren llegará a la estación de Hogwarts en cinco minutos. Por favor, deje su equipaje en el tren y haremos arreglos para que alguien lo lleve a la escuela. La velocidad del tren se hizo cada vez más lenta y finalmente se detuvo en el andén. Ives miró por la ventana. En la estación de Hogwarts envuelta en la noche, las tenues luces de la plataforma reflejaban los edificios retro que se encontraban a ambos lados, haciéndolo parecer un poco desolado. Hubo una conmoción y la gente corrió desde el expreso de Hogwarts hacia el andén. Entre la multitud, Ives protegió cuidadosamente a Hermione para que no se bajara. La noche de verano en las tierras altas de Escocia todavía era un poco fría y los nuevos estudiantes estaban perdidos. Miraron a su alrededor en la plataforma. Entonces una luz se balanceó sobre las cabezas de los estudiantes y una voz gritó. Estudiantes de primer año, estudiantes de primer año, por favor vengan aquí. Siguiendo el sonido, vi un gigante parado cerca de la parte delantera del auto. ¿Qué tipo de... qué gigante era? Era casi el doble de alto que una persona común y corriente y al menos tres veces más grande que una persona común y corriente. También tenía un cuerpo del tamaño de la tapa de un bote de basura. Sus manos y sus pies calzados con botas de cuero eran tan grandes como pequeños delfines. Su desordenado y espeso cabello negro y su barba estaban enredados, cubriendo la mayor parte de su rostro. Pero aún se podían ver su par de huevos de serpiente de color gris ceniza brillante. Ojos. Harry se acercó y le dio un abrazo al gigante. Hola, Hagrid. Hola Harry, Hagrid sonrió amablemente. Después de soltar a Harry, Hagrid saludó. Vamos, sígueme, ¿hay algún primer año? Mira por dónde pisas, vale. Estudiante de primer año, sígueme. Avis y los demás siguieron a la multitud y caminaron cuesta abajo por un sendero estrecho y empinado. Estaba completamente oscuro a ambos lados del camino y los densos bosques bloqueaban la luz de la luna. Por desgracia, Hogwarts ni siquiera tiene farolas. ¿Lo es? Ives suspiró en su corazón. En la oscuridad, mucha gente se tambaleó. Ives y Hermione sacaron sus varitas al mismo tiempo, destelló una fluorescencia. Un destello de luz apareció en la punta de sus varitas. Aunque era solo una pequeña cantidad, fue suficiente para que todos vieran el camino bajo sus pies. El grupo siguió caminando hacia adelante y Neville se acercó. ¿Avis, puedes enseñarme esta magia? Preguntó en voz baja y avergonzada. Ives se quedó atónito por un momento y luego respondió con una sonrisa. Por supuesto. Durante el siguiente viaje, Neville siguió probando el hechizo de iluminación bajo la guía de Ives. No fue hasta que pudo ver el castillo de Hogwarts que Neville lo supo por primera vez. Hagrid llevó a los estudiantes de primer año a detenerse en un espacio abierto. Bajé. Al salir del camino estrecho, mi visión se abrió de repente. Frente a mí había un lago resplandeciente. En la alta ladera, al otro lado del lago, se alzaba un majestuoso castillo. Había muchas torres en el castillo y la luz naranja brillaba desde el castillo. A través de las ventanas, las ventanas brillaban bajo el cielo estrellado, haciendo que todo el castillo pareciera muy misterioso. Wow, los pequeños magos dejaron escapar fuertes exclamaciones. En ese momento, había una hilera de pequeños botes amarrados junto al lago, con pequeñas luces tenues colgando de ellos. Con las olas en el lago, las luces se balancean silenciosamente. No más de cuatro personas por barco. Dijo Hagrid en voz alta, señalando los barcos. Después de decir eso, tomó la iniciativa y se sentó en uno de los barcos. Hagrid era tan grande que podía tomar un bote solo. Y Visiermione eligieron un bote pequeño, y Neville los siguió. La última persona que subió fue una niña de rostro rosado con dos trenzas doradas. Hola, mi nombre es Anna Abbott. La niña saludó abiertamente. Los cuatro se saludaron. ¿Están todos a bordo? Hagrid gritó. Está bien, sigamos adelante. Un grupo de pequeños botes navegó inmediatamente hacia adelante. Neville agarró nerviosamente las tablas de madera del casco. Anna notó sus acciones y se rió. Esto hizo que Neville se sonrojara de vergüenza. ¿Es esto magia? Hermione suspiró. Fue una revelación para ella ver cómo el barco avanzaba por sí solo sin que nadie remara. El enorme castillo que se eleva hacia el cielo se acerca cada vez más. Cuando todos se acercaron al acantilado donde se encontraba el castillo, el castillo parecía elevarse sobre ellos. Arco. Cuando el barco líder se acercó al acantilado, Hagrid gritó en voz alta. Solo Hagrid bajó la cabeza y los pequeños magos no se movieron. Era Hagrid quien necesitaba bajar la cabeza, se quejó y ves en su corazón. El barco llevó a los estudiantes de primer año a través de la cortina de hiedra que cubría el frente del acantilado y llegó a un muelle. Los estudiantes bajaron del barco uno tras otro y, bajo el liderazgo de Hagrid, subieron los altos y sinuosos escalones. Después de doblar esquinas innumerables veces, finalmente llegamos a un patio. En medio del patio hay un prado llano y húmedo, y los pasillos circundantes están cubiertos de enredaderas verdes. Justo enfrente del patio hay una enorme puerta de roble. —¿Están todos aquí? —preguntó Hagrid en voz alta mientras estaba de pie frente a la puerta de roble. Después de recibir la aprobación de todos, levantó un enorme puño y llamó a la puerta del castillo tres veces. La puerta se abrió de inmediato y la profesora Amconagal se paró detrás de la puerta con caracería. Hagrid también parecía tener un poco de miedo de la profesora Amconagal. Se inclinó levemente y dijo en tono respetuoso. —Estudiantes de primer año, profesora Amconagal. —Gracias, Hagrid. —Déjame que te recoja cuando llegues aquí. La profesora Amconagal abrió la puerta de par en par y condujo a los pequeños magos a una pequeña habitación vacía en el pasillo. —Bienvenido a Hogwarts, sonrió la profesora Amconagal, y luego presentó brevemente las cuatro universidades principales y la copa universitaria. Dentro de un rato se llevará a cabo la ceremonia de clasificación frente a todos los profesores y alumnos de la escuela. —Te sugiero que te arregles y tengas más energía. Sus ojos vagaron por la capa torcida de Neville y la cosa sucia en la nariz de Ron. Entonces vio a Ivis y Hermione, quienes estaban pulcramente vestidas y sonriendo. Un rastro de satisfacción brilló en sus ojos, obviamente. Ivis y Hermione le dejaron una buena impresión. Después de que la profesora Amconagal salió de la habitación, todos los pequeños magos suspiraron. —Dios, siento que ella da más miedo que mi abuela. Neville tembló. Hermione dijo. —La profesora Amconagal es un poco más seria, pero es una persona muy agradable. Neville no refutó, y Ana extendió su mano para ayudarlo a enderezar su capa. —Tu capa está torcida, Neville, no la muevas. Neville se sonrojó y aceptó la amabilidad de Ana. Hermione notó los movimientos de Ana, giró la cabeza y le preguntó a Ivis con nerviosismo. —Por favor, ayúdame a ver si mi bata está mal atada. Elvis miró a Hermione con atención. Las delicadas mejillas de la niña estaban ligeramente rojas bajo la luz de las velas. No había pequeñas pecas en su rostro que sean exclusivas de los caucásicos. Su carita de bebé era muy linda. Bajo la mirada de Elvis, el rostro de Hermione se puso cada vez más rojo. Hasta que Hermione no pudo evitar golpear a alguien, Ive sonrió y dijo. —Se ve perfecto, Hermione. Hermione exhaló un suspiro de alivio. —¿Cómo pueden clasificarnos con precisión en cuatro universidades? Preguntó la voz de Harry a Ron. —Fred y George me dijeron que había que pasar una prueba. Dijeron que su proyecto de prueba ese año era derrotar a un dragón de fuego adulto. —Dragón de fuego. Harry y la audiencia al lado exclamaron. Su reacción hizo que Ron se emocionara aún más. Fred me dijo que ese año tenían más de 100 estudiantes de primer año inscritos. Sin embargo, durante la ceremonia de selección, la mitad de ellos fueron tragados por un dragón de fuego. Entró en el estómago. El corazón de Harry tembló. —¿Da tanto miedo, Hogwarts? Preferiría volver ahora al pequeño almacén debajo de las escaleras de los Dursley. Al ver las expresiones horrorizadas de todos a su alrededor, Ron dijo sarcásticamente. Sonrió y dijo. —No creo que sea verdad. No importa cómo lo explicara Ron, los jóvenes magos creían que la prueba durante la ceremonia de selección sería peligroso. Malfoy también escuchó lo que dijo Ron y se burló. —Es solo un dragón de fuego. Estuve en Rumania cuando tenía seis años. Monta el dragón pico del árbol húngaro en el dragón tamimarena. Las palabras de Malfoy parecían ser ciertas. Sus dos seguidores, Crave y Goyle, lo miraron con admiración, esperando que contara más sobre lo sucedido a lomos de un dragón. Uno de ellos parecía un caniche. La pequeña bruja también se sentía atraída por Malfoy. Ella se acercó a él y siguió diciendo coquetamente. —Hermano Draco, eres tan increíble. Los pequeños magos discutieron entre ellos cómo pasar la prueba, e incluso Hermión estaba repasando en voz baja. Usando las pocas magias que había dominado, de repente, más de veinte fantasmas saltaron de la pared detrás de ellos. Estos fantasmas translúcidos de color blanco perla se deslizaron por toda la habitación mientras se susurraban entre sí. No prestaron atención a los nuevos estudiantes que estaban a sus pies. De vez en cuando, los fantasmas atraviesan el cuerpo del pequeño mago, dejándolo temblando de frío. Un fantasma que llevaba medias con volantes en forma de rueda descubrió a los alumnos de primer grado. Nueva vida. Sonrió a los nuevos estudiantes y dijo. —Espero que puedan ser clasificados en Uflepuff. —Estuve en esa casa antes. El monje gordo regresó a la cola de fantasmas y se escuchó una voz aguda. Ahora formen fila india, la ceremonia de selección está a punto de comenzar. La profesora Mkona Gal regresó y los fantasmas inmediatamente aceleraron y desaparecieron a través de la pared uno tras otro. Bajo la atenta mirada de la profesora Mkona Gal, los estudiantes de primer año avanzaron en una sola fila. Salieron de la pequeña habitación, atravesaron el vestíbulo y luego atravesaron una puerta doble hacia el lujoso auditorio. En el auditorio, los estudiantes de otros grados están sentados alrededor de cuatro mesas largas. Miles de velas flotando en el aire sobre las mesas iluminan el auditorio. Había platos y copas de oro relucientes sobre las cuatro mesas. Había otra mesa larga en el escenario superior del auditorio, que era el asiento de los profesores. Yves siguió la cola hasta el auditorio. Timbre. Se detecta la llegada del anfitrión al castillo de Hogwarts y se otorga punto de talento general 1. Publica la siguiente misión. Ordenar. Recompensa. Según la academia, la voz del sistema sonó en su mente. En ese momento, escuchó a Hermione susurrarle. Ha habido magia aquí y el techo parece el cielo de afuera. Estuve en Hogwarts, parte 1. He leído sobre esto en historia. Yves levantó la vista siguiendo las palabras de Hermione y vio estrellas titilando en el techo a tercio pelado negro, una atmósfera de ensueño. Era difícil creer que realmente hubiera un techo allí arriba, y también era difícil creer que el auditorio no estuviera al aire libre. La profesora Mconagal condujo a los estudiantes de primer año alineados en una sola fila hasta el escritorio del profesor, donde se colocó un taburete de cuatro patas. Sobre el taburete de cuatro patas también había un desgastado sombrero de mago puntiagudo. El sombrero estaba remendado, desgastado y cubierto de polvo, lo que le daba un aspecto extremadamente sucio. Cuando el auditorio quedó en silencio, el sombrero se giró y apareció una gran grieta, como una boca. Empezó a cantar. Puedes pensar que no soy hermosa, pero no juzgues un libro por su apariencia. Si puedes encontrar un sombrero más hermoso que yo, puedo comerme yo mismo. Puedes hacer que tu bombín sea negro y brillante, y que tu sombrero de copa de seda sea suave y nítido. Soy el sombrero seleccionador de Hogwarts. No entrar en pánico. En mis manos, aunque no tengo mano, estás absolutamente a salvo. Después de que el sombrero seleccionador terminó de cantar, el público guardó silencio. La profesora Mponagal permaneció inexpresiva junto al taburete de cuatro patas, y el sombrero seleccionador chasqueó los labios con un contenido inacabado. Pequeña Mponagal, sonó bien la canción que acabo de cantar. Si me convierto en el director de Hogwarts, lo primero que haré es cancelar la parte donde canta el sombrero seleccionador. La profesora Mponagal tomó una decisión en secreto y luego tomó la iniciativa en aplaudir. Hubo un cálido aplauso en el auditorio, y el sombrero seleccionador se inclinó ante las cuatro largas mesas una por una. La profesora Mponagal dio unos pasos hacia adelante, sosteniendo un rollo de pergamino en la mano. Quien quiera que sea el nombre que llamo ahora se pone el sombrero, se sienta en un taburete y espera a que lo clasifiquen. Todos los pequeños magos dieron un suspiro de alivio. Gracias a Merlin, no tenemos que lidiar con el dragón de fuego. ¡Ana Abot! Gritó la profesora Mponagal. Ana salió de la cola rápidamente, sin mostrar ninguna timidez. Se sentó en el taburete y se puso el sombrero, que apenas le tapaba los ojos. Después de una pausa momentánea. ¡Uflepuff! Gritó el sombrero seleccionador. La gente en la mesa del extremo derecho aplaudió y vitoreó a Ana, dándole la bienvenida a Uflepuff. ¡Susan huesos! ¡Uflepuff! Susan rápidamente corrió hacia Ana y se sentó. ¡Culo de Terry! ¡Ravenclaw! Esta vez fue la segunda mesa de la izquierda la que aplaudió. Cuando Terry se unió a ellos, varios estudiantes de Ravenclaw se levantaron para estrecharle la mano. A medida que más y más personas fueron asignadas a diferentes lugares en la universidad, la profesora Mponagal finalmente llamó el nombre de Hermione. Antes de que Hermione dejara el equipo, miró a Ibis detrás de ella, como si hubiera tomado una decisión difícil. Se sentó nerviosamente en el taburete y se puso el sombrero seleccionador. Después de cinco minutos, no hubo movimiento del sombrero seleccionador. Los estudiantes de la audiencia comenzaron a susurrar. ¿Es esto la vergüenza del sombrero? Esta es la primera vez que veo un sombrero. Sombrero de vergüenza se utiliza para describir a los estudiantes cuyo proceso de clasificación lleva más de cinco minutos. Las excepciones en las que el sombrero seleccionador tarda mucho tiempo en considerarse cuidadosamente son raras y solo ocurren una vez cada 50 años. Hasta donde Ibis sabe, en los últimos años, en 10 años, solo ha habido dos problemas con los sombreros. Minerva Mponagal y Peter Petitgrew. La profesora Mponagal dejó que el sombrero seleccionador luchara durante cinco minutos y medio para decidir si debía ir a Ravenclaw o Gryffindor. Peter Petitgrew hizo que el sombrero seleccionador dudara durante mucho tiempo entre Gryffindor y Slytherin. Después de otro minuto, el sombrero seleccionador gritó, Ravenclaw exclamación de cierre. Al escuchar el resultado de la clasificación, Hermione suspiró aliviada, colocó con cuidado el sombrero seleccionador en el taburete y caminó rápidamente hacia la mesa de Ravenclaw. Antes de abandonar el escenario, Hermione miró a ahí con una mirada orgullosa. Waze. Todos en Ibis quedaron paralizados. ¿Qué pasó? ¿No debería incluirse a Hermione en Gryffindor? Después de eso, el sombrero seleccionador se movió cada vez más rápido. No fue hasta que llegó el turno de Neville que el sombrero seleccionador hizo una pausa. Pasaron cuatro minutos y medio, y justo cuando todos pensaban que otro sombrero iba a pasar vergüenza, el sombrero seleccionador de repente gritó, Uflepuff. El sombrero seleccionador parecía desinflado y descansaba suavemente sobre la cabeza de Neville. Neville corrió hacia la mesa de Uflepuff presa del pánico. Hasta que Anna le recordó que el sombrero seleccionador todavía estaba en su cabeza. Neville, tardíamente, corrió hacia atrás en medio de la carcajada y puso el sombrero seleccionador nuevamente en el taburete. Ibis quedó atónita. ¿Qué pasó? Neville realmente fue a Uflepuff. Gryffindor los maestros de espadas múltiples se convertirán en maestros de espadas de Uflepuff. Ibis estaba desconcertado hasta que los ensordecedores vítores de la mesa de Gryffindor interrumpieron su línea de pensamiento. Solo George y F. Red bailaron claque en la mesa de Gryffindor mientras coreaban. Tenemos a Potter. Tenemos a Potter. Además, Lee y varios estudiantes de último año los paseaban. Afortunadamente, Harry todavía estaba clasificado en Gryffindor y Elvis suspiró aliviado. Recuerdo que en el libro original, el sombrero seleccionador que Harry quería fue asignado a Slytherin, y Elvis recordó el trabajo original. Cuando solo quedaban unas pocas personas, la profesora M. Conagal finalmente lo llamó por su nombre, Elvis Evans. Aves se puso el sombrero seleccionador y se sentó. Muy talentoso, chico. Llegó la voz del sombrero seleccionador, Gryffindor, Ravenclaw, Uflepuff, Sly, bueno, no Slytherin, no eres un sangre pura. Las tres universidades restantes son todas adecuadas para ti, difíciles, 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 murmuró el sombrero seleccionador. Señor, ¿qué tal si elijo? Dijo Aves cortésmente. ¿Tú eliges? El sombrero seleccionador levantó la voz y dijo. La clasificación es mi responsabilidad. No intentes quitármelo. Aves me persuadió seriamente. Mira, ya que te resulta difícil elegir una universidad para mí, ¿por qué no la eliges por mí? Todos están esperando que empecemos a cenar. El sombrero seleccionador finalmente fue movido. De hecho, no quiso retrasarlo más. Para él, cada vergüenza causada por el sombrero seleccionador era un incumplimiento de su deber. Está bien, está bien, se comprometió el sombrero seleccionador, tú eliges, solo por esta vez, y no puedes decírselo a nadie más. Está bien, asintió Ives. ¿Qué universidad elegirás? Excepto Slytherin. Aves miró a Hermione en la mesa de Ravenclaw, Ravenclaw. Ravenclaw. Gritó el sombrero seleccionador. El pecho de Hermione se elevó y exhaló un suspiro de alivio. Sin saberlo, sus manos apretadas estaban llenas de sudor. Ives devolvió respetuosamente el sombrero seleccionador al taburete y se levantó. Caminando hacia la mesa de Ravenclaw, rápidamente encontró la llamativa bola de pelo marrón entre la multitud que aplaudía. Ives se sentó directamente al lado de Hermione, extendió su mano y dijo, entonces seremos estudiantes universitarios, por favor dame tu consejo. Hermione sonrió y tomó su mano. Timbre. Se detecta que el presentador ha entrado en contacto con el importante personaje secundario Hermione Granger y está adquiriendo sus talentos al azar. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talento. Lectura de velocidad de fluctuación cuántica. Lectura de velocidad de fluctuación cuántica. Mejora de la memoria del anfitrión, tal vez efectiva. Antes de que Ives pudiera quejarse de los extraños talentos otorgados por el sistema, fue interrumpido por las palabras de Hermione. Hermione dijo con orgullo. Aves, ¿recuerdas la apuesta que hicimos? Aves asintió inconscientemente. La niña sonrió dulcemente, con ojos brillantes y dientes blancos. Perdiste. Ives suspiró. Estoy dispuesto a admitir la derrota. Te debo algo. Dime, ¿qué quieres que haga? Hermione pensó incómodamente por un momento. Está bien. Después de un largo rato, dijo. Paguemos primero. Aves asintió sin importarle. Después de dos meses de llevarse bien, los dos se habían familiarizado mucho el uno con el otro, y Hermione no le dejaría ser nada raro, así que recibe lo que debías. Durante la conversación entre los dos, la ceremonia de selección llegó a su fin. En el centro del invitado de honor, Albus Dumbledore, de pelo y barba blancos, se aclaró la garganta y dijo cálidamente. Niños, guarden silencio. Había una especie de magia en su voz que abrumaba todos los demás sonidos. De repente, el auditorio quedó en silencio. Dumbledore sonrió. Sus ojos azul lago recorrieron a los pequeños magos. Sus ojos se quedaron en Harry Potter por un momento y luego miraron la mesa de Ravenclaw. Casualmente, Ives también estaba observando al anciano más poderoso del mundo mágico en ese momento. Los dos se encontraron con sus ojos. Elvis estaba un poco sorprendido. A Dumbledore no le importaba a Harry Potter. ¿Por qué me miró a mí, un pequeño mago nacido como Mugle? Aunque se quejaba así en su corazón, todavía tenía una sonrisa en su rostro. Dumbledore le sonrió gentilmente a Ives, luego miró hacia adelante y gritó. ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos a todos a comenzar el nuevo año escolar en Hogwarts! Antes de que comience el banquete, me gustaría decir unas palabras. Es decir, idiota. Llorar. Residuo. Tornillo. Los pequeños magos ya tenían hambre. No pudieron evitar sentirse bien con el discurso del director y aplaudieron con fuerza. Los gemelos Wesley incluso silbaron en la mesa de Gryffindor. Gracias a todos. Dumbledore se recostó en medio de cálidos aplausos y lo vio a la ligera, con aplausos, aparecieron muchas delicias en las cuatro largas mesas. Filete frito, pavo asado, chuletas de cordero, ensalada de pollo, sufle de gambas a la parrilla, cordero estofado con patatas, lomo de cordero asado, pudín del solsticio de invierno, filete meiji, pescado con patatas fritas, macarrones con sopa de verduras, guantón al horno, macarrones con queso al horno, macarrones, pizza y más. Todo el mundo tiene mucho apetito, coge su comida favorita y llévala a la boca. El discurso del profesor Dumbledore fue tan breve como es, dijo una pequeña bruja con cabello negro y ojos marrones frente a Ibis. Hermione miró con curiosidad. Mayor, el director siempre ha sido así. Si, el estudiante de último año mordió un trozo de pescado frito, el profesor Dumbledore siempre ha odiado esos formalismos complicados. Probablemente esto es lo que a todos les gusta de él. Hermione asintió. De hecho, cuando estaba en la escuela primaria Mugle, odiaba los discursos de los líderes. Se sentaron en el escenario para hablar, pero los estudiantes tuvieron que estar de pie toda la mañana. Hablando de eso, hay muchos niños entre los nuevos estudiantes en Ravenclaw este año. El estudiante de último año miró a su alrededor y dijo sorprendido. La proporción entre hombres y mujeres en Ravenclaw House está seriamente desequilibrada. Alrededor de 7 a 3, con más del doble de niñas que de niños. Pero esta vez los nuevos estudiantes de Ravenclaw finalmente están mejorando. Había cuatro niños entre los nueve estudiantes de primer año. Un estudiante de último año no muy lejos de ella de repente se puso de pie sosteniendo una pierna de pollo. Soy el capitán del equipo de Kidditch de Ravenclaw, Roger Davies. Se presentó en voz alta y luego miró a los cuatro chicos entre los estudiantes de primer año. Ustedes, estudiantes de segundo año, deben venir a participar en la selección del equipo de Kidditch. El futuro de la academia de Kidditch está en tus manos. Es nuestro deber restaurar la gloria de Ravenclaw. Mientras hablaba, levantó la baqueta por encima de su cabeza con inexplicable emoción. Ives miró en silencio a su alrededor y los tres magos restantes de primer año también tenían expresiones de emoción. Ives estaba un poco aturdido, sin saber lo que estaba haciendo. ¿Deberíamos cooperar? La hermana mayor de enfrente se rió entre dientes y explicó en voz baja. Debido a que hay más chicas en la academia, siempre hemos estado en una posición débil en las competiciones de Kidditch. El mayor Davies siempre ha querido llevar al equipo a ganar la copa de Kidditch. Este año, cuatro chicos se unieron a Ravenclaw, lo que le emocionó mucho. Aves asintió levemente, con expresión comprensiva. Por cierto, mi nombre es Kiyu-san, estudiante de segundo año. Ella se presentó. Encantado de conocerte, Ibis Evans. Ibis le hizo un gesto a Hermione que estaba a su lado, Hermione Granger. Hola, dijo Sankyú con una sonrisa. Kiyu, ¿eres asiática? Preguntó Hermione con sospecha mientras observaba la apariencia de su hermana mayor. Sankyú asintió. Sí, mis padres son de China. En ese caso, dijo Ibis en chino, ¿debería pronunciarse su nombre Sankyú? Sankyú abrió la boca en estado de shock. Esta fue la primera vez que conoció a un compañero que hablaba chino. Ella respondió en un mandarín no estándar. Así es. Sankyú tuvo la inexplicable sensación de encontrarse con un viejo amigo en un país extranjero y se comunicó con Ibis en chino a medias. Hermione miró sorprendida a las dos personas que charlaban alegremente. No sabía que sabías chino. Sé muchas cosas, dijo Ibis con orgullo. Al ver las fosas nasales de Ibis elevarse hacia el cielo, Hermione levantó los pies. ¡Ay! Ibis frunció el ceño y gritó de dolor. Sankyú miró a las dos personas que parecían ser enemigos felices, se tapó la boca y se rió disimuladamente. Después de comer el pudín, Dumbledore se levantó nuevamente. El auditorio también volvió al silencio. Ahora que todos han comido y bebido lo suficiente, quiero decirles algunas palabras más. Al comienzo del semestre, me gustaría darles algunas cosas a tener en cuenta. Atención estudiantes de primer año, el área boscosa del terreno de la escuela está fuera del alcance de cualquier estudiante. Mientras hablaba, miró hacia la mesa de Gryffindor con sus ojos brillantes, espero que algunos compañeros de la antigua clase también lo recuerden. Este. Los gemelos Weasley encogieron el cuello, no queriendo que Dumbledore los notara. Además, el señor Fitch, el administrador, también me pidió que les recordara a todos que no hicieran magia en los pasillos durante el recreo. Las selecciones de jugadores de Kidditch se llevarán a cabo durante la segunda semana del semestre. Cualquier estudiante que esté interesado en participar en el equipo universitario, comuníquese con la señora Uoki. Avis notó que Sankyú se emocionó. Finalmente, debo decirles a todos que quien no quiera sufrir un accidente y morir de una muerte dolorosa, por favor no entre al pasillo de la derecha en el cuarto piso. Un destello de luz brilló en los ojos serios de Dumbledore. Para ser honesto, las palabras de Dumbledore solo despertarían el interés de los estudiantes. Como era de esperar, varias carcajadas surgieron de la mesa de Gryffindor. Ibis miró en el pasado, muchos pequeños leones susurraban y parecían estar de acuerdo en explorar el área restringida juntos. Ahora, antes de que todos se vayan a la cama, cantemos juntos la canción de la escuela. Dumbledore sonrió y dijo en voz alta. Las sonrisas de otros profesores se congelaron. Sin sacar la varita, Dumbledore agitó ligeramente su mano derecha y una gran bola de fuego apareció de la nada. Bajo las exclamaciones de los pequeños magos, la llama se convirtió en una gran letra flotando en el aire. Cada uno elige su propia melodía, gritó Dumbledore, prepárate y canta. Entonces todos cantaron en voz alta. Oh wards, oh wards, oh wards, oh wards, por favor enséñanos que, ya sea que seamos un anciano calvo o un niño con una rodilla rota, nuestra mente puede asimilar algunas cosas interesantes. Porque ahora nuestro cerebro está vacío, lleno de aire, moscas muertas y cosas triviales. Enséñanos algunos conocimientos valiosos. Devuélvenos lo que hemos olvidado. Solo tienes que hacer lo mejor que puedas y dejarnos el resto a nosotros. Estudiaremos mucho hasta convertirnos en estiércol. Todos terminaron de cantar la canción de la escuela. Solo los gemelos Wesley continuaron cantando la lenta melodía de la marcha fúnebre. Dumbledore dirigió los últimos compases para ambos y, cuando terminaron, fue el que aplaudió más fuerte. La música, dijo Dumbledore, secándose los ojos, es más encantadora que cualquier cosa que hagamos aquí. Ya es hora de dormir. Volvamos al dormitorio. Todos se pusieron de pie. Los nuevos estudiantes de Ravenclaw, liderados por el prefecto Robert Yard y la prefecta Penello Crevat, subieron las escaleras de mármol y se dirigieron hacia la torre Ravenclaw. Vamos. Penello tiene el pelo castaño largo y rizado y es muy hermosa. Presentó suavemente a los nuevos estudiantes. El emblema de nuestra universidad es un águila. ¿Sabes por qué? Los estudiantes de primer año respondieron con voz larga y clara. No lo sé. Existía la ilusión de que los niños del jardín de infantes respondieran preguntas, pensó Ives con una sonrisa. Una sonrisa apareció en el rostro de Penello, aunque Ravenclaw el significado es garra de cuervo. Nuestra fundadora Rowena Ravenclaw eligió el águila como emblema. Esto se debe a que el águila no solo es un animal inteligente, sino también muy fuerte y poderoso, capaz de volar a alturas inalcanzables. Por eso deseo que puedas ser como una águila, mostrar tus extraordinarios talentos en el estudio y tener un buen cuerpo en la vida. Todos aplaudieron sus sinceras palabras. Después de que todos subieron otro escalón empinado, el prefecto Robert presentó. Nuestra sala común está ubicada en la cima de la Torre Ravenclaw, que es el centro de todo el salón. La torre más alta de Wards. A través de las ventanas de la sala común se puede tener una vista panorámica del castillo de Hogwarts. Había una sonrisa de orgullo en su rostro. Terry Wood, que estaba al final de la cola, tenía cara cansada y no pudo evitar quejarse. También es la sala común la que requiere la mayor distancia. De repente, Robert se sintió avergonzado y tardó mucho en terminar lo que iba a decir. Una carcajada afable estalló en el equipo. En los susurros del retrato, todos subieron un escalón tras otro. Hasta que Ives se sintió un poco mareado, se detuvieron frente a una enorme puerta de madera. La puerta de madera estaba vacía excepto por un aldaba de bronce oxidado con forma de cabeza de águila en el pomo. Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw, dijo Penello. A diferencia de otras universidades, nuestra universidad tiene una forma muy especial de ingresar a la sala común. No teníamos contraseña, solo teníamos que responder una pregunta en la aldaba para entrar a la sala común. Responde las preguntas. Padma Patil planteó sus propias preguntas. Así es, dijo Penello con seriedad. Como si pensáramos en Ravenclaw, la forma en que entramos a la sala común es única. Durante casi mil años, nadie excepto Ravenclaw pudo cruzar esta simple barrera. Tenía orgullo en su rostro. Algunos estudiantes nuevos tienen miedo de las preguntas sobre las aldabas, pero no te preocupes, los Ravenclaw son buenos aprendiendo y pronto aprenderás a disfrutar el desafío de colocar las aldabas. No es raro ver a veinte personas paradas afuera de la sala común tratando de responder juntas las preguntas del día. Tan pronto como terminó de hablar, Robert cooperó, tiró de la aldaba y llamó dos veces. La cabeza de águila de bronce cobró vida, abrió la boca y se escuchó una etérea voz femenina. Betty, John y William son buenos amigos. Entre los tres. Uno de ellos está haciendo negocios en el Callejón Diagón, otro trabaja como domador de dragones en Rumania y el otro trabaja como auror en el Ministerio de Magia. Ya lo sabemos. William es mayor que los aurores. El dragón Tamer es más joven que John. La edad de Betty es diferente a la edad del dragón Tamer. Disculpe, ¿quién de estas tres personas es el empresario? ¿Quién es el domador de dragones? ¿Quiénes son los aurores? Penello miró a los estudiantes de primer año con una sonrisa. ¿Quién quiere intentarlo? Todos estaban perdidos en sus pensamientos. Ives obtuvo la respuesta a una pregunta lógica simple después de pensarlo un poco. Miró a Hermione. La niña estaba frunciendo el ceño en ese momento, murmurando algo en su boca y levantando su mano derecha en el aire para señalar. Hacer click. Después de un rato, Ives y Hermione levantaron la mano al mismo tiempo. Muy bien, Avis. Penello dijo con satisfacción. Durante la ceremonia de selección, este chico educado le dejó una profunda impresión. Hermione hizo un puchero, un poco triste. Ya sabemos que William es mayor que el Auror y que el domador de dragones es más joven que John. Entonces deducimos que la mediana edad entre los tres es Guillermo el domador de dragones. John es el mayor y Auror es el más joven. Entonces John es el hombre de negocios y Betty es la Auror. Ives habló con confianza. El llamador de la puerta de bronce estaba muy feliz. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Los dos prefectos aplaudieron y expresaron su agradecimiento. Entre los estudiantes de primer año de años anteriores, muy pocos pudieron responder correctamente a la pregunta sobre la Aldaba por primera vez. Al poder encontrar la respuesta en tan poco tiempo, la capacidad de pensamiento de Ives es digna de reconocimiento. La capacidad de pensamiento de Ives es digna de reconocimiento. Weiss se inclinó cortésmente para agradecerle. Con un crujido, la puerta de madera se abrió, revelando la sala común del interior. Todos siguieron al prefecto y entraron en la sala común. La sala común de Ravenclaw es una gran sala redonda. Es una habitación con elegantes ventanas arqueadas en las paredes. En las ventanas cuelgan muchas sedas azul cielo y los estudiantes de Ravenclaw pueden tener una vista sin obstáculos del castillo de Hogwarts desde aquí. El techo tiene forma de cúpula y está decorado con luces brillantes. Hay estrellas titilantes y las mismas estrellas están salpicadas de la alfombra azul oscuro sobre el suelo de mármol blanco. Hay muchas mesas, sillas, estanterías e incluso sofás en el salón. Una enorme chimenea está rodeada en el medio, porque es verano, por lo que no había fuego en la chimenea. Justo enfrente de la puerta de madera, había una enorme estatua de mármol blanco de Rowena Ravenclaw. La estatua de mármol estaba tallada de manera realista y las pupilas azul zafiro de Ravenclaw parecían estar pensando en algo. Había una sonrisa burlona en su rostro y, siguiendo su mirada, había una gran ventana del piso al techo y afuera estaba oscuro. Encima de su cabeza había un delicado anillo hecho de mármol. Grabado con pequeñas palabras, la sabiduría extraordinaria es la mayor riqueza de la humanidad. Se abrieron dos puertas junto a la estatua que conducían a los dormitorios masculinos y femeninos de arriba. Robert dijo en voz alta, Bienvenido de nuevo a la Academia Ravenclaw. Nuestro emblema es un águila que se eleva alto en la cima inalcanzable. Nuestros colores son azul cielo y bronce. Espero que tengas una feliz carrera estudiantil en Ravenclaw. Dijeron los dos prefectos al unísono. Hubo un cálido aplauso en el salón. Después de escuchar el discurso del prefecto, Ives se despidió de Hermione y caminó hacia el área donde se encontraba el dormitorio de los chicos. El dormitorio de Ravenclaw es una habitación cuádruple y los compañeros de cuarto de Avis son Anthony Goldstein, Michael Corner y Terry Boot. Cuatro niños de primer grado comparten exactamente una habitación. Los elfos domésticos entregaron el equipaje en el dormitorio. Los trabajadores elfos domésticos incluso los ayudaron a hacer las camas y también se encargaron de la higiene del dormitorio. La decoración de la habitación compartida es principalmente azul cielo, con un enorme ventanal en el medio y dos camas a cada lado. Las cortinas colgantes de encaje exudan una sensación de elegancia victoriana. Junto a la puerta hay cuatro escritorios de color blanco lechoso y cuatro armarios de madera maciza. Después de un breve lavado, Avis y sus compañeros de cuarto se dieron las buenas noches y se metieron en la cama. La luz de la luna fuera de las ventanas del piso al techo brillaba sobre el piso de mármol blanco y el castillo de Hogwarts cayó en un sueño profundo. Las velas de las torres del castillo se habían apagado hacía mucho tiempo y no se volverían a encender hasta la siguiente puesta de sol, bajo la influencia de la magia. Avis se acostó en la cama, encontró una posición cómoda y llamó al sistema en su mente. Sistema, ver tareas. Misión. Se completa la clasificación y el anfitrión se une a Ravenclaw. Recompensa. Talento de conjuración un distribuido. Se detectó que el talento de charms del anfitrión es de 10 puntos, y esta recompensa se ha convertido en puntos de talento avanzado de charms 1. ¿Eh? ¿No es un punto de talento avanzado igual a 5 puntos de talento avanzado? Anfitrión. Los puntos de talento de disciplinas mágicas específicas emitidos por la misión pueden mejorar a la fuerza el talento del anfitrión. Cuando el talento del anfitrión no está completo, equivale a un punto de talento general. Cuando el anfitrión alcanza la totalidad de puntos para un determinado talento, equivale a un punto de talento avanzado para ese elemento. Aunque es un poco complicado, Ives lo entiende a grandes rasgos. Sistema. Agrega algunos puntos. El anfitrión ahora tiene un punto de talento general y un punto de talento de encantos avanzados. Agrega un punto a la afinidad de las bestias mágicas. Afinidad con criaturas mágicas. 9. 10. Hay tres opciones para el talento avanzado de encantamientos. 1. Nivel primero de espacio para hechizos. El anfitrión puede obtener cuatro espacios para hechizos inactivos, y los hechizos mágicos aprendidos por el anfitrión se pueden colocar en los espacios para hechizos. Permitiéndole lanzar hechizos en silencio y sin varita, el efecto mágico en el espacio del hechizo aumenta en un tercio. Cada vez que cambies el encantamiento en el espacio del hechizo, habrá un tiempo de enfriamiento natural de un día. 2. Magia especial. Escudo mágico. A diferencia de la maldición de la armadura de hierro, esta magia solo puede resistir hechizos mágicos. Sin embargo, si el anfitrión es lo suficientemente fuerte, incluso puede resistir la maldición que mata vidas. 3. Magia especial. Nivel primario de maestría espiritual. Después de usar esta magia, en 30 segundos, el consumo de poder mágico se reduce a la mitad y el poder del hechizo se duplica. Después de su uso, la tasa de recuperación natural del poder mágico se ralentizará durante un periodo de tiempo. Esta magia no se puede volver a utilizar hasta que el poder mágico se restablezca por completo. Sentir. Ives jadeó, contribuyendo al calentamiento global. El sistema, es decir, ¿puedo quererlo todo? Elija el anfitrión lo antes posible. De lo contrario, el sistema cancelará automáticamente la recompensa. Oh, no, 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 no está bien que yo elija. Ives lo detuvo rápidamente. ¿Es mejor elegir el talento 1, el talento 2 o el talento 3? Ives estaba muy confundido. Después de pensar durante mucho tiempo, fijó su mirada en el talento 2. Ser capaz de resistir la maldición que mata vidas. Como todos sabemos, la magia más poderosa del mundo mágico es Abada Kedabra. En particular, un villano calvo de mediana edad con fosas nasales dobles simplemente usó el maldición como ataque normal. Mientras aprendas el escudo mágico, al menos podrás prohibir uno de los hechizos favoritos de Voldemort. Sistema, elijo el talento 2. Felicitaciones al anfitrión por obtener una magia especial. Escudo mágico. Ufive suspiró y de mala gana vio como los dos talentos restantes desaparecían en su mente. Afortunadamente, la magia especial que proporciona el sistema no requiere aprendizaje y puedes lanzar hechizos directamente en silencio y sin varita. Temprano a la mañana siguiente. Techo desconocido. Abis abrió lentamente los ojos y murmuró antes de despertarse. Miró el despertador. Eran menos de las 7. Los tres compañeros de cuarto todavía estaban jugando a las cartas con Duque Sou. Ives se levantó suavemente y se lavó, sin molestarlos y siguió durmiendo. Cuando salí del dormitorio de chicos, vi a Hermione saliendo del dormitorio de chicas por el otro extremo. Buenos días, Hermione. Abis se tapó la boca, bostezó y saludó. Al ver la pereza del joven, Hermione se rió entre dientes y dijo. Buenos días, Abis. Ya hay muchas personas mayores leyendo en la sala común. La mayoría de ellos son estudiantes de quinto y séptimo grado. Este año afrontarán los dos exámenes más importantes para los pequeños magos. WLS Inets. ¿Se ha distribuido el horario de clases? Ives preguntó con curiosidad. Hermione negó con la cabeza. No. El mayor Penello dijo que los prefectos solo pudieron obtener el horario de clases de la profesora Unconagal esta mañana. Nuestra universidad normalmente distribuye los horarios de clases a los estudiantes en el auditorio durante el desayuno de la mañana. Aprende. Abis asintió y sugirió. Entonces vayamos primero al auditorio. Luego, los dos siguieron al ejército de Ravenclaw hacia el auditorio. Las escaleras del castillo de Hogwarts son demasiado complicadas. Algunas de ellas son anchas y grandes. Algunos son estrechos, pequeños y desvencijados. Afortunadamente, hubo personas mayores de buen corazón que abrieron el camino. También les señalaron a Elvis y Hermione qué pasos los llevarían a diferentes lugares cada viernes. Qué medidas eran transparentes. Si no fuera por seguir al gran ejército, Alvis Ways no tendría ninguna duda de que él y Hermione estarían atrapados en las escaleras hasta que sonara el timbre. La larga mesa del auditorio ya estaba cubierta con una variedad de desayunos. Cuando Elvis y Hermione encontraron un asiento para sentarse, Penello se acercó con una gran pila de horarios. Hermana mayor, déjame ayudarte. Hermione se levantó y tomó la iniciativa de quitarle el montón de pergamino a Penello. Penello exhaló un suspiro de alivio, se secó el sudor de la frente y agradeció. Gracias, Hermione. Permítanos ayudarle a distribuir el horario de clases, sugirió Avis. Con el esfuerzo de los tres, el montón de horarios fue rápidamente asignado a sus respectivos dueños. El resto del horario de clases de primer grado te lo dejamos a ti, me suplicó Penello. Tal vez fue porque estaba demasiado cansado por el viaje de ayer. A excepción de Elvis y Hermione, los estudiantes de primer año aún no se han levantado. Su horario de clases solo puede confiarse a los dos estudiantes de primer año. Og los dos asintieron juntos y aceptaron la tarea. Después del desayuno, Ives y Hermione estudiaron el horario de clases de este semestre. Bueno, no hay clase el lunes por la mañana, pero hay clase de pociones por la tarde. Dijo Hermione, señalando una fila de palabras. ¿Ir a la biblioteca por la mañana? Preguntó Ives. De hecho, sabía la respuesta de Hermione sin preguntarle. Los ojos de Hermione brillaron, asintió y dijo. B. Avis y Hermione esperaron un rato en el auditorio, distribuyeron sus horarios de clases a otros estudiantes de primer año que habían llegado tarde y luego se dirigieron hacia la biblioteca siguiendo la ruta indicada por Penello. La biblioteca de Hogwarts se encuentra en el primer piso del castillo. Sal del auditorio y camina por un pasillo para llegar a la torre del anexo de la biblioteca. La biblioteca, el aula de pociones y el aula de medicina herbal se encuentran en esta torre. Hay innumerables estanterías en la biblioteca de Hogwarts, que almacenan varios libros de magia recopilados por los antiguos directores y profesores de Hogwarts durante los últimos mil años. También hay muchas mesas y sillas para que la gente las use entre las estanterías. Aunque es el primer día de clases, ya hay estudiantes dispersos estudiando en la biblioteca. El sonido de los libros al girar era extremadamente agradable en la tranquila biblioteca. El nombre de la bibliotecaria es Irma Pince. Era una anciana delgada que parecía un buitre desnutrido. También estaba muy irritable, especialmente cuando descubrió que alguien estaba tratando de destruir sus preciados libros. La señora Pince estaba sentada en el mostrador de préstamo de libros en la puerta leyendo un libro. Elvis y Hermione abrieron suavemente la puerta de la biblioteca. La señora Pince vio la nueva cara y preguntó, ¿estudiantes de primer año? Así es, señora. Aves asintió afirmativamente, soy la bibliotecaria, señora Pince. La señora Pince se subió las gafas sobre el puente de la nariz y dijo seriamente, tenga en cuenta que no se le permite hacer ruidos fuertes ni hacer ruidos en la biblioteca, y no se le permite dañar, abusar o profanar ningún libro en de todos modos punto, recordamos. La señora Pince parecía un poco aterradora. Yves y Hermione rápidamente asintieron con la cabeza. No fue hasta que las dos figuras desaparecieron entre las estanterías que la señora Pince volvió a mirar el libro que tenía en la mano. Ufermione sacó la lengua lindamente, señora Pince da mucho miedo. Aves asintió con profunda simpatía. Pronto, Yves y Hermione quedaron impactados por la colección de libros en la biblioteca. Fue una revelación para ellos. Aquí vieron muchos libros extraños, algunos de los cuales incluso tenían títulos de los que nunca había oído hablar. Algunos libros poco ortodoxos como la cuestión definitiva de la magia e investigación sobre la viabilidad de la magia cuántica. Guía de acrobacias con palo de escoba. Tipos de dragones en Gran Bretaña e Irlanda. Desde la eclosión de huevos de dragón hasta los huevos cocidos. Guía de cuidados. Postparto para jabalí, estebo y más. Los más serios incluyen el monstruoso libro de los monstruos, Enter the Unicorn Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Edición Revisada, y más. De hecho, es Hogwarts, exclamó Hermione, recuerdo que estaba escrito en Hogwarts. Una historia escolar. La biblioteca de Hogwarts tiene la colección de libros más completa del mundo mágico. Es digno de su nombre. Yves estuvo de acuerdo. Comida para pinzones. Estos libros sorprendieron a Yves por la amplia gama de educación en Hogwarts, especialmente el libro La Viabilidad de la Investigación sobre Magia Cuántica. ¿Será que los magos realmente empezaron a estudiar el campo cuántico? Yves estaba desconcertado. Continuando hacia adelante, hay un área poco iluminada, con una puerta de hierro y una hilera de barandillas de hierro bloqueando la estantería. Cuando Elvis y Hermione se acercaron para abrir la puerta de hierro, una voz femenina vino desde atrás. Yves, Hermione, no entren, es un área restringida. Mirando hacia atrás, era la hermana mayor Sankiu. ¿Kiu, qué es la zona de libros restringidos? Hermione inclinó su cabecita e hizo su pregunta. Los libros en el área de libros prohibidos no son adecuados para que los lean los magos jóvenes. Solo se puede ingresar con el permiso del profesor, explicó Sankiu con paciencia. Entiendo, Hermione asintió levemente, gracias, hermana mayor. Los dos no tuvieron más remedio que seguir a Sankiu de regreso, y los tres F. Encontré una mesa libre y me sentí. Ustedes dos vinieron a la biblioteca temprano en la mañana, Sankiu chasqueó los labios, un poco sorprendido. Aunque a los estudiantes de Ravenclaw les gusta pasar más tiempo en la biblioteca, casi ningún estudiante de primer año irá a la biblioteca el primer día de la escuela. Venir. Ustedes son tan estudiosos. Simplemente me gusta leer, dijo Hermione con un ligero sonrojo. Elvis se encogió de hombros impotente. La seguí. Eh, resopló Hermione con arrogancia, obviamente fuiste tú quien sugirió venir a la biblioteca. Sankiu miró a las dos personas que discutían, se tapó la boca y se rió disimuladamente. Kiu, ¿no tienes clases por la mañana? Al ver lo tranquila que estaba, Yves no pudo evitar preguntar con curiosidad. Sankiu se acostó en la mesa, estiró los brazos y suspiró. Tendré una clase de pociones más tarde. Por desgracia, el profesor Snape es demasiado estricto. Sin una vista previa antes de clase, ni siquiera podría responder sus preguntas. Mientras decía esto, se enderezó y extendió el libro de texto de pociones. ¿Es el profesor Snape estricto? Preguntó Hermione. Sí, respondió Sankiu mientras ojeaba el libro de texto. Además de ser más amable con Slytherin, es muy estricto con las otras tres casas, especialmente con Gryffindor. El año pasado me multaron con medio cubo de sapos medicinales para desollar porque había algún problema con la poción. Como si recordara la escena en ese momento, el cuerpo de Sankiu tembló y se le puso la piel de gallina. Por lo tanto, si tomas su clase, no debes cometer ningún error. Ella dio sus sugerencias palabra por palabra. Después de escuchar la sugerencia de Sankiu, Hermione rápidamente llevó a Yves de regreso al dormitorio para buscar el libro de texto de pociones. Había dos libros de texto de pociones, uno era Hacen Pociones y Pociones Mágicas escrito por N. Giger, y el otro es Mil Hierbas y Hongos Mágicos escrito por Fijidespor. Uno de ellos presenta el método de elaboración de pociones mágicas y el otro. Este capítulo presenta varias hierbas y hongos en el mundo mágico. De vuelta en la biblioteca, los tres vieron en silencio el libro de texto de la clase de pociones. El tiempo pasó rápidamente y Sankiu se fue en el medio para asistir a la clase de pociones. Yves y Emin C se quedaron en la biblioteca hasta que sonó el timbre de la última clase de la mañana. Uf. Hermione dejó el libro que tenía en la mano y se estiró. Sin darse cuenta, por el rabillo del ojo, vio la cara lateral del chico a su lado. El sol del mediodía brillaba a través de la ventana en el rostro de Yves, haciéndola sus ojos azules parecían brillar intensamente. Yves todavía estaba inmerso en el libro de texto en ese momento y estaba probando su talento velocidad de fluctuación cuántica. Quizás fue un efecto psicológico, pero Yves siempre sintió que su memoria efectivamente se fortaleció, aunque no tanto como la memoria fotográfica, pero de hecho es mucho mejor que antes. Para. De repente, Elvis se tapó el estómago y le dijo a Hermione con cierta vergüenza. Vamos, que tengo hambre. Hermione se rió entre dientes, empacó los libros y salió de la biblioteca con Yves. En el pasillo, el sol brillante y la suave brisa eran agradables para el cuerpo y la mente. Yves entrecerró levemente los ojos, sintiendo el hermoso paisaje. Hasta que Hermione lo empujó suavemente y le dijo enojada. Vamos, ¿quién dijo que tenía hambre? Yves se disculpó profusamente y entró al auditorio con Hermione. Tan pronto como entraron, el estudiante de primer año de Gryffindor abrió la puerta del auditorio con sus patas traseras. Caminando al frente del equipo de Gryffindor estaban Argy y Ron con caras enojadas. La profesora Amconagal realmente dejó mucha tarea, dijo Arry con una mueca, ¿cómo puedo terminar un trabajo de 20 centímetros? ¿Qué tal si hacemos las palabras más grandes? Ron usó su inteligente cerebro y se le ocurrió una mala idea. Creo que nos convertirá a ambos en ratones o taburetes, se negó Arry con decisión. En ese momento, los dos vieron a Yves y Hermione frente a ellos y saludaron. Después de saludarse, Hermione le dijo a la profesora Amconagal que estaba algo interesado en la conferencia, por lo que le preguntó, ¿cómo te sientes con el primer día de clases? Olvídalo, se quejó Arry, nuestro primer periodo de la mañana es la clase de transformaciones de la profesora Amconagal. Ron y yo nos levantamos tarde y, como nos perdimos en el castillo, ni siquiera desayunamos y llegamos tarde a clase. La profesora Amconagal nos castigó a Ron y a mí al tener que escribir 20 centímetros en nuestra tarea, mientras que todos los demás solo tenían que escribir 15 centímetros. Hermione no esperaba que alguien llegara tarde a clase el primer día de clases. Le tomó mucho tiempo decir, esto es obviamente lo que hiciste mal. El castigo de la profesora Amconagal es razonable. Creo que deberías ponerte un despertador. Frente a Hermione, Arry y Ron de repente perdieron el interés en charlar entre ellos, y como no habían desayunado, tenían tanta hambre que se despidieron y corrieron a la mesa de Gryffindor para comer y beber. Oh, Dios mío, se quejó Hermione con incredulidad, ¿cómo podría alguien llegar tarde el primer día de clases? Yves persuadió. Probablemente ayer estaban demasiado cansados, así que hoy se levantaron tarde. Sumado a esos pasos molestos y sin nadie que los ayude, no creo que sea incomprensible que llegaran tarde. Viendo eso, Hermione todavía parecía querer refutar, Yves continuó. Al igual que esta mañana, si no hubiera mayores y hermanas para liderar el camino, creo que nos tomaría mucho esfuerzo encontrar el camino al auditorio. Hermione, todo el mundo comete errores. No es gran cosa. Mientras no afecte a los demás, no creo que debas preocuparte por ellos. Al menos siento que, como amiga, tengo la obligación de recordarles que corrijan las cosas que han hecho mal. Hermione miró firmemente a los ojos de Yves, por ejemplo, que pongan un despertador. Quizás estás en lo cierto. Yves sonrió. Algunas personas podrían pensar que Hermione es molesta y demasiado indulgente. Pero es este tipo de personaje el que le gusta. Después del almuerzo, después de una simple pausa para el almuerzo, era la clase de pociones de Snape. La clase de pociones se lleva a cabo en un aula subterránea en la torre de la biblioteca, con capacidad para al menos 20 estudiantes. Ravenclaw toma clases de pociones con Uflepuff. En el camino, Elvis y Hermione se encontraron con Neville y Ana. Neville, ¿cómo te va en Uflepuff? Avis estaba un poco preocupado de que Neville fuera intimidado. Neville sonrió tímidamente. Es genial, todos los mayores y los mayores se preocupan por mí. Como no recordaba la contraseña de la sala común, Cedric me dio una lección privada de media hora. Había una expresión de gratitud en su rostro. Yvis asintió. Parecía que Neville fue seleccionado para Uflepuff, lo cual era al menos mejor que ser asignado a Gryffindor. El ambiente entre los compañeros de clase en Uflepuff House era más amigable, Neville debería tener más confianza allí. Los cuatro entraron al salón de clases mientras charlaban. El salón de pociones era obviamente más frío que el edificio principal del castillo de arriba. Aunque yo, era el sofocante verano de septiembre y en el aula todavía hacía frío. Los hizo temblar a los cuatro. Caminando hacia el salón de clases, había muchos frascos de vidrio colocados a lo largo de la pared con varias muestras de órganos de animales empapados en ellos, haciendo temblar al tímido Neville. Los escritorios en el salón de pociones eran escritorios dobles. Entonces, naturalmente, Hermión e Ibis se sentaron juntas, y Neville y Ana se sentaron detrás de ellas. Cuando sonó el timbre, entró un hombre osco de mediana edad vestido con una túnica negra. Tranquilo. Dijo en un tono largo, y el salón de clases pareció estar en silencio y todos dejaron de moverse. Escribió su nombre en la pizarra y dijo con voz fría. Puede llamarme profesor Snape. Snape miró a todos con sus ojos profundos. El aula se llenó de silencio. Pero parecía un poco satisfecho. Sacó la lista y gritó los nombres con calma y sin pausa. Después de que Snape terminó de decir los nombres, miró a todos compañeros de clase, no hay calidez en los ojos oscuros, fríos y vacíos, recordando a la gente dos túneles oscuros. Estás aquí para aprender la ciencia precisa y el exigente arte de hacer pociones. Dijo, su voz apenas era más que un susurro, pero todos escucharon cada palabra que dijo. Dado que preparar una poción no requiere un tonto movimiento de una varita, muchos de ustedes no creerán que es mágica. No espero que aprecies realmente la belleza del caldero que hierve lentamente y emite humo blanco y ráfagas de fragancia. No entenderás realmente la maravilla del líquido que fluye por los vasos sanguíneos de las personas, lo que hace que los corazones de las personas divaquen y sus voluntades se desdibujen. Con magia, puedo enseñarte cómo aumentar tu reputación, generar gloria e incluso prevenir la muerte, pero debe haber una cosa, es decir, no debes ser los tontos estúpidos que encuentro a menudo. Después de que Snape terminó sus breves comentarios de apertura, toda la clase guardó silencio. Elvis notó que Hermione a su lado estaba moviendo su pequeño trasero hacia el borde de la silla poco a poco. Ella se inclinó hacia adelante y parecía como si quisiera demostrar que él no era el estúpido tonto que decía Snape. En la primera lección, Snape tuvo que enseñarles cómo preparar una poción sencilla para tratar los forúnculos. Después de la lección, arrastró su larga capa negra y caminó por el salón de clases, observando a los estudiantes pesar órtigas secas y aplastar colmillos de serpiente. Pronto, Hermione había preparado con éxito el brebaje. Levantó las manos con alegría y pidió la guía de Snape. Pero él se acercó, solo lo miró y no dijo nada. No hubo reconocimiento ni regaño. Esto sorprendió a Hermione. A su lado, Ives todavía estaba luchando con su poción y todavía estaba a punto de revolverla. Hermione, dijo Ives distraídamente mientras revolvía con su varita, no te desanimes, tienes mucho talento para las pociones. ¿No escuchaste lo que dijo la hermana mayor Sankyo esta mañana? El profesor Snape siempre ha sido muy estricto. Verás, nadie más ha tenido éxito todavía excepto tú. Volvió la cabeza y lo consoló. Ives, parece que estás demasiado agitado. Hermione, que estaba de mejor humor, de repente señaló su crisol y dijo. Ives miró apresuradamente su crisol y vio que la poción transparente del interior se estaba volviendo turbia gradualmente. Afortunadamente, Hermione le recordó a tiempo que este bote de poción no explotó. Señor. Evans, una voz fría sonó detrás de la oreja de Ives. ¿De dónde vienes? Hazme otra vez esta poción a medio terminar. Elvis tuvo que tirar amargamente el bote de poción y empezar de nuevo.